Música 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a la edición del día de hoy Estamos 10 de la mañana ya con 10 minutos 2, miércoles 2 Y ha surgido un nombre, ¿no? Que en las últimas horas ha ganado mucha fuerza Vamos a ver, a ver qué puso la producción el día de hoy Técnico uruguayo Yadi estuvo con Peluso como asistente Luego se abrió Este Mauricio Larriera Técnico uruguayo de 52 años Puede ser una opción importante para Alianza Están conversando con él Están muy encaminadas las conversaciones Y así como han hablado con varios técnicos también Ahora él es uno de los que ha subido al primer podio Este Mauricio Larriera Técnico, ex técnico de Peñarol Es técnico de equipos uruguayos Fue asistente de Peluso Un técnico joven, ¿ah? Técnico que se ha hecho su carrera Fue asistente de Peluso Y bueno, podría ser una opción Alianza Lima Este Mauricio Larriera Que creo que me dicen que en los próximos días Ahí está Ah, mira, a ver, rápido, la producción atenta En los próximos días ya Alianza va a determinar Quién va a ser su técnico Y me dicen incluso que entre hoy y mañana Podrían haber novedades Ya está Isat Que me alegre que estoy ahí Ya está Isat, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Silvio Valencia A todos los equipos Fuimos las 10 y 12 de la mañana Hablas en estrella A través de Silvio Valencia Oficial Mauricio Larriera Lateral derecho En sus épocas como jugador Debutó en las inferiores de Liverpool De Montevideo Estuvo en el tanque Sisley Pero luego como entrenador Estuvo como asistente de Gerardo Peluso Lo acompañó en Alianza Lima en el 2007 En Nacional en el 2009 En la Universidad de Chile en el 2010 Olimpia 2011-2012 Y en la selección de Paraguay En el 2012 al 2013 Cuenta con 3 títulos en su palmarés El torneo clausura del 2021 El campeonato de Uruguay Y la Supercopa Uruguaya del 2022 ¿Qué títulos ha dirigido? Con Peñarol Todos estos títulos ha ganado con Peñarol Él ha dirigido 3, 4, 6, 7 equipos Debuta en el Sol de América Luego pasa al Racing de Montevideo Llega también luego al Defensor Sporting 2014-2015 Luego se va hasta Qatar Al Albuacra Luego regresa a Argentina Al Godoy Cruz Me parece que ha coincidido alguna vez Con Willer Cartagena y ese Godoy Cruz Luego se fue a Chile a los Higgins Regresa a su terruño Uruguay al Danubio Al Wonders de Montevideo Y finalmente en el 2020 al 2022 Con Peñarol el decano del fútbol uruguayo Que consigue un tercer puesto en el 2020 Y un título en el 2021 Sí, luego lo hemos visto muchas veces A este Mauricio Lardier en Peñarol En Peñarol cuando jugaba Peñarol Un técnico joven que reitero ha sido Asistente del profe Gerardo Peluso Ahí ha, digamos, ha tenido que Un poco aprender mucho sobre Peluso Peluso le ha debido enseñar muchas cosas Me dice que fue como jugador lateral derecho Y asistente de Peluso en el 2007 en Alianza De lo que recordamos su paso por el fútbol Por el fútbol peruano Bueno, vamos a ver Es una de las opciones que están sonando fuerte En las últimas horas Este Mauricio Larriera Sí, pero Silvio Es una de las tantas opciones Que se están barajando Ojo, aclarando eso para la gente Te ha ganado fuerza así Pero lo de Moreno, por ejemplo Que ayer estábamos hablando Silvio, se cayó, ¿no? Se desplomó Se cayó Moreno de una vez Vamos a darle el pase a Vizcarrita Que ya está allá con nosotros Desde la ciudad de... Ojo, a la gente que me está diciendo De Holland, Holland Tranquilo, muchachos Todavía no hay firma oficial de nada En carrera siguen Holland El cacique Medina Sigue este Larriera Y hay un par de opciones más Pero lo de Robert Moreno Descartado de plano Porque le dijo que no a la selección Digo a la selección Alianza Lima Por el tema de que Él quiere un proceso Iniciado desde cero Él no quiere un proceso Como que ya está empezado Como lo que pasa ahorita en el clausura No que ya... Ese para mí es cuentazo Para mí también es una excusa Para no venir a Sudamérica Él prefiere estar en Europa Sí, para no venir Y seguramente no le favorece Y no cree que la cosa ahorita Está muy movida Entonces para qué ir a una liga Que no le es competitiva Seguramente Pienso así, no sé Ayer estaba conversando con Che Barista Y comparto Que fuera el micrófono Con esto No creo Señor, no bloquea los Pipos ¿Quién bloquea los Pipos? Están bloqueando Dice, no Renzo Olosa Vamos con Vizcarrita Que ya está A ver Ya está listo Con Casaca Y Buzo Me dice Desde La incontrastable Esta semana Va a ser crucial Para la gente De Alianza Lima Porque van a tener que elegir Sí o sí al técnico Porque Nixon Perea Solo puede Dirigir estos dos partidos De manera interina Así que van a tener que apurar Sí Vamos con Vizcarrita Que ya está allá De la incontrastable Vamos ¿Cómo estás muchachos? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ¿Qué tal? 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 Yo sé Yo sé Yo sé Que me ven Y les hace calor Muchachos Pero acá El frío Hay que tener cuidado Con el frío acá Así que Un poquito abrigados Y obviamente Con la cazaca azul ¿No? Y el tema de esta semana Obviamente ¿Hay cazacas así Para hombres o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuál sí! ¡No se pasa, no se pasa! Ahí está ¿Pero la cazaca ¿Está bien o no? Contrasta No sé Sí, está bien Pero ¿Pero es para hombres o no? Sí Esto es para hombres Pues en serio No se pasa Le voy a mandar uno Le voy a mandar uno Para que se pruebe Para hombres modernos Bueno Es así Es así Queda bien Queda bien Está como un amigo Me decía ¿Quién quiere quién Para tu dorima aquí? No, queda bien Muchachos Queda bien Queda bien Yo lo hablaba Muchachos Sobre el tema Del nuevo entrenador De León Salima ¿No? La verdad Que está con el Relóper en contra La institución Para encontrar Un nuevo entrenador Lo de Robert A ver Lo de A Robert Moreno ¿No? Que ayer sonó mucho Pero que al final Se cayó Suena como excusa La verdad Eso ¿No? Lo que decían De que es un proyecto A largo plazo Y como que No sería dable Que entre Porque tiene Chicho Salas Tiene más títulos Que Robert Moreno Entonces Lo que se busca Creo yo En la Alianza Lima Son los resultados Inmediatos ¿No? Por la forma En la que ahora Está el equipo En el torneo Clausura Entonces Sonó No, pero Ahí discuto Contigo No pasa por los títulos O sea Pasa por un proyecto Una idea de juego Ah, claro Lo que me refieres A eso Porque Al final O sea Lo que se busca Ahorita en la institución En la Alianza Lima Es un entrenador Que venga Y que empiece ¿No? De inmediato Los objetivos Que tienen de inmediato O sea Un proceso Eso de dos a tres años No es tan dable Ahora en este momento Para Alianza Lima ¿No? Y lo de Mauricio Larriera Que empezó a sonar Desde ayer ¿No? Me parece que fue ofrecido También a la institución Y empezó a sonar Con fuerza ¿No? Después de que Por lo que tengo entendido Ariel Holland Habría sido descartado Por no pasar una prueba De manejo ¿No? De manejo de grupo Entonces Por ese lado Ahorita El que está Con todos los reflectores Para ser técnico De Alianza Lima Es el bueno El asistente técnico En su momento ¿No? De Gerardo Peluso Que es el señor Mauricio Larriera Veremos qué es lo que pasa Con él Pero como lo digo Está con el reloj En contra también La institución Para encontrar Un nuevo entrenador Yo no me como La galleta Señor Silvio Yo creo que están Que los postulan Los amigos De los uruguayos Por ahí Por ahí va Yo no sé No lo sé Déjeme pensar mal Señor Déjeme pensar mal No pero si te acordarás Cuando le preguntan A Avellina De los uruguayos Él dice Hay varios estilos Del fútbol uruguayo Y yo por ahí Como que dije No sé Me daba una sensación Que Uruguay podría ser Y este Larriera Está libre Está Conoce el medio En el sentido Que ya Ha trabajado En algún momento En Alianza Con Peluso Entonces Podría ser Y hay Y varios medios De gente muy allegada Lo da A Mauricio Larriera Reitero Si no hay nada firmado Así como lo de Moreno Todavía O sea Son solamente Posibilidades Acercamientos Para poder ver Qué es lo que va a pasar Si más no recuerdo El Larriera Y Roverano Estuvieron en el comando técnico De Peluso ¿No? Si Si creo que Ahí está Ahí está Ah Roveranito Ahí mi Roveranito Ahí está Nada más Ahí lo vamos a dejar Para que la gente interprete Bueno Es el más realista Por presupuesto También para Alianza Lima O sea Es un técnico Que ha tenido Sus logros En Peñarol Ya lo estabas mencionando Isaac Con Alianza Lima Yo creo que le puede ir bien Pero de mediano A largo plazo De inmediato No lo sé Pero de mediano A largo plazo Yo creo que Puede Puede tener crédito Su llegado Pero de Alianza Tiene que buscarle Resultados Ya Resultados Que le No lo van a esperar Mucho tiempo Que hable ese señor Vizcarrita Que Chicho Es más que La Riera Dice Ahí Julita Dice Juan Suárez ¿Quién dijo eso señor? Estoy hablando de Rover Moreno O sea Obviamente Chicho solo tiene más títulos Que Rover Moreno Muchachos Más títulos Ahí está Juan Suárez No te equivocas Antes había un comentario Había antes Un comentario De Arnold Lejolan Quiere que lea Al toque Ponlo Ponlo De Arnold Lestruo Y no sé Qué hablaba Sensei Si llega Gareca Alianza Se gana No llega Gareca Quédense tranquilos Gareca anda O sea Que el pasaje Que le separó Alianza Fola Era Floro Ricos periodistas De Google No es Floro Esta semana Se tiene que definir El tema Del entrenador De Alianza Como les digo Puede ser Que uno Estén más cerca Que otros Pero no está Descartado No está Descartado En esta semana Podría venir Puede venir Igual Me dice Ahí está Ahí está El señor Está loco O sea Para empezar Y para terminar El Bellina Es decir Todos están mal En Alianza Todos mienten Todos quieren cubrir Ciertas cosas Malos manejos Sobre todo La pésima gestión Ya van tres años Que van en la administración La gente del Fondo Blanquiazul ¿Y qué se ha conseguido? Sobre todo Pero han conseguido Pero han conseguido Han conseguido Ser campeones En Copa Libertadores Están cero Ahí están De competencia ¿Es realista Juzgar a un equipo Por solamente Copa Libertadores? Después de que Desde 2013 No se clasifica ¿Es justo? Me pregunto yo Para mí sí Porque es una deuda Que está bien Bien grande O sea Un equipo Pero solamente Para Libertadores Tienes que incluir También las otras competiciones Como la Liga 1 También O sea Hice algo de gestión También Que haya sido Bicampeón De la Liga 1 De la Liga 1 Y te vas afuera Contra cualquier equipo De selección Te sacan en la Liga Obviamente que sí Obviamente Que el presupuesto De Alianza Lima Es el mayor Ahora En la Liga 1 Pero afuera Seguimos siendo pequeños Hasta en presupuesto Por eso digo Que 3 años van Y no ha cambiado nada En Alianza Lima A pesar de que tienen Tanto billete Pero yo digo Tanta plata Se ha gastado Se ha despilfarrado Se ha votado Y con ese dinero No pudieran haber traído Mejores refuerzos Yo creo que El tema no pasa Por refuerzos El tema pasa por Cómo se han dado Las gestiones En el tema de Bueno En médico Se dice que tampoco Se hicieron los exámenes Médicos exhaustivos Y un examen médico Te puede decir Si bueno En el caso Andrade Puntualmente Si está o no está Para que juegue En el alto nivel O tal vez Que juegue Todos los partidos Porque se dice Que también ya tenía Una rotura de ligamentos O sea Hay cosas En el departamento Médico Que no terminan Que no terminan De cerrar Y que cuando sale Recién el doctor Mezarina Es cuando recién Se sabe Y que tanto tiempo Estuvieron ahí juntos Que al final No se lanzó Ni siquiera Un parte médico Entonces Todas esas cosas Tienen la culpa Desde la cabeza Que es la administración El fondo blanco azul El tío Bellarina Bellina Ya no sé Ni cómo se llama Ese señor Porque miente A cada rato Ya no sé Si será su apellido También Bellina Segundo lugar Y tercer lugar El médico Porque el médico Es el que aprueba Y el que firma O no firma Cuando hay pruebas Básicas Dijeron Pero no hubo Las exhaustivas Lo que se debe hacer En un jugador Profesional Para ficharlo Y el antecedente De lesiones Claro Y sobre todo Yo pregunto ¿Por qué ahora Sale el doctor Mezarina A decir que hay Lesiones crónicas Hay esto ¿Por qué no sé O es de la caso Lo manifestó Y la gente de Alianza Claro ¿Por qué O él lo manifestó Y la gente de Alianza No lo quiso dar A conocer Entonces Ahí comienza A partir De por qué No se daban Los diagnósticos De los jugadores De Alianza Lima ¿O es que Le han prohibido A él que diga Los diagnósticos Para saber Porque ahora Lo de Andrade Ya no fue Este año Lo de Perú Si que tiene Una lesión crónica En algún momento También lo pueden operar Sin embargo El año pasado Rindió muy bien Los últimos seis meses Donde llegó A mitad de año Rindió muy bien Y jugó casi todos los partidos Este año obviamente Que la lesión Era muy bien O sea Del pasado No se puede vivir Ahorita el presente Alianza Es que hay Lesionados Obviamente que no Lo pongo en la mesa Porque el año pasado Es el que llegó Perú Si no Pero este año Ha habido muchas cosas Que al final No terminan de cerrar En el departamento médico Que como dice De Silvio También O sea Se hablan al final Y yo no sé Quien ha estado a cargo También del tema De comunicaciones En Alianza Lima Pero obviamente Debe estar de la mano Con el doctor Mezarina Para poder soltar Las partes médicas De cada uno De los jugadores Y te habla mucho Que tanto el doctor Como Bellina Como los otros Implicados en Alianza Lima Nunca hayan soltado Nunca hayan dicho Algo oficial Sobre lo que tienen Los ciertos jugadores Porque se le dio El alta médica Andrade Hace unas semanas Y cómo se le va a dar El alta médica Si ahora Mira No sé Pasó una semana y media Y ahora Andrade Va a ser operado Imagínate Se volvió a lesionar No Él ya tenía ropa Los ligamentos cruzados Ya los tenía rotos No pero yo recuerdo Que el señor En el alta médica En su video En Instagram En comunicado Él dice Yo ya estaba roto Lo que pasa Es que me hicieron Recuperar Unas 5 O 6 semanas Y ya se sentía Un poco mejor Y lo han hecho jugar Y eso ha Empeorado Aún más Su lesión crónica Ahora va a tener El choque De la emergencia ¿Cómo? Hay un video De Andrade Sería bueno escucharlo Sí, sí, sí Póngalo Póngalo Sí, sí Ahora se acordó Hay que darle like 10 con 27 Hay que darle like 10 con 27 Somos El habla Sensei Hay que darle like Amigos Tú que estás seguido Hay que darle Manito arriba Vamos a escuchar Lo que dice Andrade Un video Desde su País Desde Medellín ¿Qué dice Andrade? ¿Cuánto? Los primeros tres Escuchamos Para ver qué dice Buenas tardes Los saluda Andrés Andrade Hoy me encuentro En la ciudad De Medellín En Colombia Mi país Voy a hacer Un video corto Para explicarles Un poco De lo que está Conteciendo Con mi nombre A nivel Futbolístico Y también Que ya toca Un poco Mi ego Y mi Ética Como profesional Tuve una lesión Hace más o menos Ya Dos meses Ya creo que van Casi nueve semanas Pues justo En el partido De Contra Libertad En Libertadores En la práctica Que estábamos haciendo El día sábado Tuve un movimiento El cual iba a definir Me lesionó solo Iba a girar El cuerpo completo Para rematar Lastimosamente El zapato Se queda trabado En la cancha No me gira Entonces sufre Toda la rodilla Y tengo la lesión De inmediato Hacemos La resonancia Magnética Para ver Lo que tenía En la rodilla Los resultados Son de que Me rompo El ligamento Cruzado anterior Y el menisco En tipo rampa En ese momento No hicimos ningún Comunicado Ni mi persona Ni Alianza Lima Porque El examen clínico Que me hacen Los doctores Tanto como Los de Alianza Lima Que estaban en ese momento Como un doctor Que yo hoy Por aparte Muy especializado En lo que es Cirugía de rodillas Me encontró A la rodilla Muy estable Me dijeron Que con la rodilla Si estable Haciendo fuerza Podría volver a jugar Como pasó Me dijeron Que tenía que Tener siete semanas Para poder Volver a competir Cumplía cabalidad Dando mi 100% Mañana y tarde Entrenando Inclusive A veces Entrenaba Por mi propia cuenta En otro centro De alto rendimiento Ahí en Lima Para poder llegar A topo Y poder disfrutar Algunos partidos Como los disfruté Alcancé a disfrutar Dos partidos En la semana pasada Antes del juego En Trujillo El jueves Que estamos Haciendo la práctica Vuelvo a recaer Lastimosamente La rodilla Otra vez Se siente inestable Se me va Pero en este momento En esa jugada Sentí que Se me atravesó Algo en la rodilla No la puedo Volver a doblar Ni la puedo Volver a estirar La dejamos quieta Volvimos a hacer La resonancia Y aparece Que el cruzado Seguía roto Y el menisco Se me había roto Se llama Una lesión De asia de balda En ese momento Hablo con los doctores Pertinentes Que yo tengo Totalmente confianza Para este tipo De lesiones Los dos son De acá de Colombia Me dijeron Que tenía que Operarme De urgencia Que ahora si Tenía que operarme De urgencia Que no podía Darle más espera Y créanme Que han sido Días muy complicados Para mi Tanto en En mi nivel Mental En mi nivel Personal Entonces para los Jugadores de fútbol Algo muy complicado Estar lesionado Y más A la edad que tengo Tener este tipo De lesiones Con esto Quiero aclarar Quiero dejar Algo muy claro Porque no quiero Que se juegue Conmigo Como lo dije Al principio Con mi ética Profesional Ni como Mi ser humano Como tal El rifle Andrade Nunca se ha lesionado De la rodilla Izquierda Nunca ha tenido Una lesión De cruzado No fue que yo Llegué a Alianza Lima Lesionado Cuando llegué A Alianza Lima Tuve Una temporada Larga En 2022 Con Atlético Nacional Aquí tengo Inclusive Dos minutos Se los Ya llegamos En el 2021 56 partidos 3.979 minutos 2022 48 Vamos Corta Corta Toño Corta 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 Ahí está Lo que dice Ahí está Lo que dice Andrade Se lesiona Jugando Dice Cueva Hueveando Perdona Lo dice Barney De Chosica Pero Da su Explicación Pero yo Pregunto Por qué No lo operaron Cuando Se lesionó La primera Instancia O sea Dos meses Se ha pasado Y ahí Debieron Operarlo No Pero también Silio O son muy Vivos Los directivos De Atlético Nacional O son muy Tarados Los de Alianza Porque Cómo van a traer Un jugador Con el antecedente Que en mayo Ya se había lesionado El ligamento cruzado Y ahí tengo la captura De pantalla Se la voy a pasar A Estefano Y prácticamente Lo venden roto Alianza Lima O sea Yo no entiendo Y esto refuerza Aún más Mi pensamiento Que sospecha Que dice Que hay negociados No hay negociados No tengo pruebas Obviamente Pero Pero siempre Cada club Hay por el tema De Bueno De que maneja Los jugadores Y todo eso Todos los años Hacen lo mismo Hermano Yo no sé De creerle Al doctor Le creo a Andrade A quien le creemos Porque uno Te dice otra cosa Y otro te dice Completamente Las cosas diferentes Hasta en eso Se contradicen Y es algo Que ha repercutido Mucho Pues en el equipo También Porque Andrade Empezó muy bien Ha sido un jugador Que tal vez En el caso Que Cueva No entraba O no tenía Todo al 100% No rendía muy bien En el campo Andrade entraba Y lo hacía muy bien Y al final Se va cayendo Poco a poco El gran equipo Que ha armado Alianza Lima Eso es lo que Perjudica más Al equipo Por los resultados También que se están dando Erick Bizarrez Dice Hablen de Marcelo Y la falta criminal Que hizo ayer Eso fue terrible No fue criminal Señores Erick ¿Cómo que no fue criminal Hermano Mira cómo Dejan la mierda Acaso ha sido Con intención Silvio Pero eso no quita Eso no quita Que haya sido criminal Cómo fue la falta Mire Creo que tiene que Criminal implica Que hay malicia Vizcarra Aprende a usar El castellano Hermano Mire, mire Mire cómo quedó La mierda Mire cómo quedó La mierda Hacer maldad Hacerle un daño Luxación completa De rodillas Simplemente Es un lugar De Luxación completa De rodillas Con su pierna izquierda Y él mete la pierna Por querer robarle el balón Y ha pisado mal Pues en el campo Ahora es culpa del jugador Ahora es culpa del jugador Que entre así O sea Tú crees Que ha tenido La intención De Marcelo De quererlo Él dice Que lo ha querido romper Entonces Ya Vicar No No estoy diciendo Que lo ha querido romper Obviamente Las imágenes Son claras Ahí pisa Le pisa al jugador Y lo rompe Lo rompe Y mire Pero qué Lo quiso romper Entonces dice No Ningún jugador Creo yo Él no tiene la gana De romperlo Pero las circunstancias Se dan Y eso nos quita Que la falta Es criminal Y yo lo digo Criminal Por el hecho De que Cómo quedó La rodilla del otro No Ha sido una casualidad Para mí O sea Un mal Una falta Que pasó A grave Y ha asumido Que me duele De aquí Imagínate As Luxación Ahí está Erick Bizarrez Ahí está La lesión La falta El árbitro Ha tenido Una cara dura De expulsar A Marcelo Fue un accidente De trabajo Ahí está Hablan los protagonistas Él juega fútbol La bicarra No como tú Que juega fútbol De mano Es el mejor jugador Que pueda dar Un ejemplo Y ese Ese si es machetero Ese si es malicioso A ese Felipe Melo Ahí sí te la doy Ese si es criminal Ese si va con todo Abajo Ese si es criminal Pero el expulsión De Marcelo Es absolutamente Un absurdo Una locura ¿Qué hacía Marcelo? Pero bueno Ahí está La lesión Volviendo al tema De Alianza Con esto De que se da El que Gana méritos Para quedarse Es Cristian Cueva Ante la ida De entrada De Cristian Cueva Gana méritos Y con esto Ampliaría su contrato Hasta el fin de año No es que gane méritos Sino que se le abre La cancha Se le abre El campo Se le abre En los puestos Porque digamos Cristian Cueva Futbolísticamente Y físicamente No merece Estar en Alianza Mucho menos Tener la Sinte Capitán Luego de lo que Hice en Trujillo E igualmente Se le han dado Pero Vamos Yo creo que Han hecho espacio Para darle Titularidad a Cueva ¿Y con qué lógica? Argumento No, pero ¿Por qué Lo dejan ir? Escucha Pero escucha Deja el argumento Cortito Dale, dale Lo dejan ir a la bandeira Se para lesionando Andrade No tienen otros Que suplan el puesto De enganche De un tipo Desequilibrante Como es Cueva Nunca se reforzó Bien ese puesto Entonces Todos lo dejan El camino libre Benavente Nunca se recuperó El camino Queda Allanado y libre El plan Para que Cueva Sea titular En Alianza Y eso no me lo va A quitar en la cabeza Nadie Mario Che dice Señor Isada Anda rabiosito Porque patinó Con lo de Holland Dice No, estoy tranquilo ¿Acaso hay firma oficial? ¿Han presentado El club Alianza Lima Al técnico De manera oficial? No, no hay nada Lo que si es cierto Es que dejó de sonar Dejó de sonar Jola Que deje de sonar No significa Que no voy a ir Obviamente que no Pero algo ya te dice De que hay más postulantes Y no necesariamente Puede ser Jola El ruido hace Es el que al final Chape el buzo Está entregando Sí, mira Por ejemplo Lo de la Riera No sonó casi Pues entre los Entre los entrenadores De esta semana Y la semana pasada De que puedan postular Para Alianza Lima Y ahora mira Está muy cerca también De ser entrenador Yo creería que ¿Sabes por qué no me gusta Lo del uruguayo? Porque es la misma escuela Que tienen Bengochea Y esa escuela ya se ha visto Ya Ya Ha tenido un techo Que ha dado lo mismo Que ha dado Chicho Torneo local Torneo local Está bien Son campeones Nadie le va a quitar Eso Pero yo quiero Un techo de calidad Me dice por interno Que el cacique Medina De repente lo presenta Hoy dice Sandro Un saludo a Centurión Segur El señor te ha dicho Te ha dado Yo no creería No lo van a presentar Lo que sí ha escuchado Es una información De Dani Canashiro Que darle crédito En su programa Dijo que Van a presentar Hoy martes A un entrenador En Alianza Lima Pero que no es nadie De los que se ha hablado Ni con los que han hablado O sea ¿Eso cuando lo dijo ayer? Ajá Ayer lo dijo Oh mira O sea Vamos a verlo Sigue la danza de nombre Sigue la danza de nombre Sí Y las cosas Están con el reloj En contra Termina de Bueno De dirigir contra un TC Y después ya tiene que tener Otro entrenador Lo de Nixon No va más por el tema Del carnet Que debe tener Para seguir en primera división Entrenando Y el que regresó Arrepentido Fue Brian Reina Volvió a ponerse Los chimpunes En Alianza Sacó sus cosas Y retornó A entrenar Y se queda en Alianza Brian Reina Ayer lo dijimos Alianza había rechazado La oferta del gremio Y el otro equipo Samsung Sport Tampoco le pareció No De los Santos Sport Hasta parece humo Te digo Lo que estuvo Lo que estuvo 100% Ahí en la mesa Para Brian Reina Fue lo de gremio Con su 1.4 millones Pero al parecer Alianza Quiere venderle Un monto mayor No se está esperando Partidos más Con Alianza Partidos más Con eliminatoria Y para mí es arriesgado Se lo decía Para mí es totalmente arriesgado Se lo está jugando mucho Si selecciona Brian Reina Jesús Castillo No Vizcarra Que se vaya Vizcarra Ya Si Que se vaya Que se vaya Que se vaya a Brasil Que mejore su fútbol en Brasil Que a la selección Le hace muy bien eso Ahora Yo también me pregunto Si hace una buena campaña En Liga 1 ¿Cuánto más Va a subir también No El tema es Lo que pueden pagar Su cotización De Brian Reina ¿Cuánto más va a subir Si es El partido de selección No Lo que importa Son los partidos de selección Si es que Pero si también nosotros Decíamos muchachos Que Perú no va a hacer Muy buenos partidos Este año O sea ¿Cómo va a subir Su cotización De Brian Reina Esa es otra cosa Esa es otra cosa Pero si él destaca De manera individual Él solito Se gana Su galón No Pero también Implican los resultados ¿No? Y qué tan Bueno ¿Qué te digo? O sea Qué tan potente O al menos decisivo Es para la selección Brian Reina No Yo creo que En cuanto a los peruanos No es tan decisivo El resultado ¿Sabes por qué Te lo digo Vizcarra? Porque después del mundial Todo el mundo pensaba Que le iban a llover ofertas A todos los seleccionados Sí Que se van a ir A la extranjera Todos van a jugar En Europa ¿Y qué pasó? A las justas MLS Liga de Arabia Liga de Medio Negro Al vínculo se fue A Rayo Vallecano Los únicos que se fueron Eran Tapia Al vínculo Trauco Y dos, tres más Y ahí Río Naray Ahora imagínate Una eliminatoria Donde los primeros partidos Perú puede ser un desastre Frente a equipos grandes Como Argentina O Brasil Imagínate Cómo va a subir Su cotización así O sea Para mí El momento de que salga Brian Reina Era Si la Padula Imagínate Entonces yo te digo O sea Este era el momento Para que Brian Reina Se pueda ir Ahora yo no sé Si el jugador Tiene ese malestar Porque obviamente Todos sabíamos Que tenía todo listo Con el gremio Y solamente faltaba La firma de Alianza Lima Ahora Tener un jugador Con un malestar así De no poder haber De no poder salir Porque bueno El club tampoco lo quiso Entonces yo no sé Hasta qué punto puede repercutir En los resultados Que estén buscando Porque en su momento A Neca Vilches También se le hizo lo mismo Tenía la opción De salir al Atlético Nacional Por dos años O tres años Me parece Y al final se quedó Jugó unos cuantos partidos Bajó su nivel Y ya se tuvo que ir A otros equipos De menor nivel De la Liga 1 Entonces yo no sé Si puede pasar eso Con Brian Reina Pero hay un malestar ahí Hay un malestar Por querer irse También me mencionó El día de ayer Yo no sé Para defenderse De los ataques Del osito Ted Le mandamos un saludo A Michael Bajer Yo no me mencioné Señor Creo que le he puesto Nervioso ese día Ya He quedado En su pensamiento No solamente con Chicharito Sino con usted también No me olvide Señor No puede solo Por eso digo Cuando los acorralan Ahí quedan en evidencia Nada más Nada más Nada más Miren Bueno, bueno Ahí está La polémica Mario Che Que dice Señor Usted dijo Que el lunes llegaba Ya tenía pasaje Fue al aeropuerto Y no lo encontró No, lo vio a Jorri Y se fue Y ya está Jorri lo mandamos Y ya lo fregamos Porque no lo dijo a nadie Pero esta semana Se va a definir todo Está bien Yo acepto El martes no ha llegado No ha llegado hoy Pero puede llegar esta semana Así que yo voy a morir Con mi fuente Yo no me voy a cambiar Yo no voy a decir Yo no lo dije Yo no voy a borrar el tweet Ahí está Hay que asumir Se dé o no se dé Se asume la información Ajá Mírate Luis Solitario A ver Dos solcitos A ver un super chat Ese es la Riera No sabe ¿Qué dice? No, es A1 Carajo Amigos De Alianza Olvídense del trino Todavía tiene chances Alianza del trino Sí, todavía Está primero todavía En el acumulado Así que Con calma Pero eso sí A1 A1 Que digamos No, pues porque tampoco El presupuesto ayuda Para que Alianza encuentre Un técnico A1 Eso sí Al menos Tiene que Tener la expectativa De que va a ser algo más Que Chicho Salas Porque los números De Chicho Salas Estaban muy bien Ahora Tiene que llegar Un técnico con experiencia Tal vez Con más espalda Que también le ayude En los resultados Y acompañados Del juego vistoso Que quiere Alianza Lima Claro Alguien que maneje El camerín Y que pueda controlar Esos egos Porque hay grupos Muy marcados En Alianza Lima Y él va a tener que Digamos Tener buena muñeca Para poder manejar Todo ese Ese camerín Que es complicado De Alianza Lima Que es muy Muy pesado Hay una jerarquía Hay una responsabilidad Muy grande Y veremos Qué se da Ahí tenía El pantallazo Que le pasé a Estefano De Atlético Nacional En una red De Colombia Esto fue Antes de que llegara Alianza Silvia Ahí Mira Rifle termina su temporada Se resintió de la rodilla Será baja Al menos Por tres meses Esto es Antes de que llegue Alianza Ojo Mira Baja un poquito Por favor Estefano Si puede Hay más información Creo Abajo Mira Qué fecha es 22 de mayo Del 2023 23 Y esa temporada Jugó como hice Un poco menos 50 partidos Más o menos Una cantidad Alta de partidos Donde rindió De buen nivel Pero al final La rodilla Fue la que Bueno Se sintió Se resintió Y tuvo que salir Por tres meses Como le puede La noticia Aquí de Fútbol Red Ha habido Ha habido negocio Desde Colombia Entonces Negocio Desde Colombia No pero si te ofrecían A este jugador Yo creo que Cualquier equipo De la Liga 1 También lo hubiera aceptado O sea Si el mismo El mismo Mosquera de cristal No pasó Los demás El tema es que debe pasar Una revisión exhaustiva Una revisión Que marque bien Al doctor Y que diga Realmente Qué es lo que Y ponerle Esto al tanto A la dirigente Ojo Que estoy bajo Jugador Que me parece Que no puede Estar en condiciones Pero no Recién sale A decir esto Cuando ya Lo han sacado Luego de De algún tiempo Sale a decir esto El doctor Este Mezarina Eso es lo que Preocupa O le habrían Prohibido Que diga Que también Diga eso O tal vez Él haya incidido También en que No se den Los partes médicos Como se deben dar Con Alianza Lima Al final Es una Una postura Del médico Hay otra postura De también Del Bueno Desde Desde Bellina De Alianza Lima Pero yo creo que Muy vivo Los de Atlético Nacional Para deshacerse Del problema Se lo vendieron A Alianza Lima Y dijeron Ya aquellos Veían que Ya escondían No pero Si un jugador Ha jugado tantos partidos En Atlético Nacional De titular Obviamente que es El agrado De cualquiera De cualquier equipo Del torneo Pero bueno Si le ofrecían a Cristal Cristal lo fichaba Si le ofrecían a la U También la U Lo fichaba No lo creo Ahí Vizcarra No creo Silvio ¿Tú crees que En la U Y en Cristal No hubiera pasado Pruebas médicas exhaustivas Mosquera No pasó Los exámenes de médicos En Cristal Isaac Pero Mosquera No está ahorita Alianza Lima No quiera No quiera Defenderse con ese argumento Porque ahorita Es otro técnico Señor No me hagas No me hagas Chiquito Maligno Me excedí Me excedí Señor Me excedí O sea Yo lo veo Y te digo Criminal Criminal Totalmente Por esa lesión Que se dobla También la rodilla O sea Pero obviamente No hay intención Si ves las imágenes Iguales No hay intención Ahí sí le doy Tienes que especificar Yo pensaba que hablabas Del técnico El de JJ Mosquera Sí JJ JJ Roberto Mosquera No va a llegar Para tener examen médico No lo sé Está rondando Está rondando Los equipos Incluo Roberto Mosquera Siempre Rondando Pero lo de JJ Mosquera Sí fue Totalmente Un desastre Y lo de Breno Marlo Un momento muy difícil Dice Marcelo Dice Dentro del campo Sin querer He lesionado Un compañero De profesión Quiero desearle La mejor recuperación Posible Luciano Sánchez Toda la fuerza Del mundo Ahí está Habló inclusive Se sentía tan mal Por lo que pasó Que inclusive Pensó en retirarse Del fútbol Es lamentable Realmente Lo que pasó Es una reacción Intendible Después de lo que pasó Obviamente Las imágenes También La cara de Marcel Pero Totalmente De velorio Por todo lo que pasó Porque tampoco es que Él sea un jugador Que siempre vaya a pegar De esa manera Pero Bueno Se dio la circunstancia Y supongo que el jugador En ocho meses Se va a recuperar Pero también Le quitas Le quitas El trabajo Si se puede decir Quieras o no A un jugador Que está empezando También De Argentinos Juniors Mira Aquí en el otro El día siguiente Ya te dan el diagnóstico Dicen Nunca me tocó ver algo así Es una luxación Completa de rodilla Prácticamente Es una separación Entre Fémur y Peroné Alejandro Roncorón Y médico Y secretario general De Argentina Mira a ver Rápido Te dan el diagnóstico Queda colgando Así Sí La imagen Es totalmente impactante Tu pasas por redes sociales Y todavía te sale La advertencia De contenido sensible O sea Ya te dice Cuánta recuperación Para el jugador Ahora Sánchez Opa Una música Una música De los botes ¿Qué tal? Muy buenos días Cito Valencia Buenos días Cito Valencia Qué tal Isaac Qué tal Estefano Y la gente Que se ha conectado Al habla Sensei por la mañana Qué tal Muy buenos días Silvio Hoy día juega Sí Hoy día juega El Rayo El Rayo Advíncula Luis Advíncula Alvará Por la volante Por derecha No irá como lateral Derecho en sí Porque va a ser Un 4-4-2 El equipo De Almirón El que llevará Boca Union No va a salir No va a salir Cavani Desde el Vamos No va a ir Desde el Vicio No irá en el 11 Titulares Con Cavani Que ya es Que ya es el EIC Y no podrá debutar Hoy día Por lo menos Desde el 11 Desde el Vamos Frente al equipo De Nacional De Uruguay Uno de los equipos Más fuertes De su país Del Uruguayo Cavani Que no será Del Vamos El día de hoy Y la última El último Antecedente Perdón Del año 2016 Ambos partidos 1-1 Por cuartos De final de la Copa Conmebol Libertadores Boca terminó Eliminando El equipo De Nacional 4-3 En penales Filio Valencia Marcelo La Riera Ese será El nombre Que puede llegar Alianza Lo único que sé Que cuando yo Me como unos payares Me da una La Riera Enorme hermano Me da una La Riera Enorme Solamente diré ¿Qué pasó Señor? ¿Qué pasó Con el señor? ¿Por qué no le gustan Las Rieres Señor? ¿Qué pasó Con Alex Payares? Payares Le dice a Filio Que lo guarde Ese nombre Yo le he dicho Payares Guarden Ese nombre Ahí Tranquilito Esperando Nadie lo se vea Al final veremos Al final veremos Yo le digo ¿A quién va a dirigir? ¿A Comerciantes Unidos? No, no A Alejandro Tranquilo Tranquilo Yo no lo vendo La información todavía Tranquilo Yo no digo Que iba a venir Ayer Yo no digo Que iba a venir La semana pasada Tranquilo Payares va a llegar ¿Directo fue? Ahí Tranquilito Es información Sí ¿Directo fue eso? Bien Bien No quiero lanzar No, también tenemos Ahorita más información De las eliminatorias Vamos a ir con el fixture Más adelante Ahí está ¿Y qué le dejó Chicharito El tema ayer De la conversa Ayer De lo del técnico Y lo de Mezarina Usted apoya Mezarina Yo estoy claro Eso no Ese tema me parece Que pasa más Por temas dirigenciales Que por temas Del médico Del técnico Ahí Creo que La decisión Finalmente Es la de un Dirigente Que no ha sabido Llevar a sus trabajadores Y no ha sabido Tampoco llevar A su grupo Lo mismo No grupo de trabajo Y al final Chicho Tampoco No es el gran culpable No es que no tenga Nada de culpa Pero ni Chicho Ni el médico Finalmente Terminan de llevar Se puede decir Medianamente El fracaso En estos últimos Fechos Al equipo de Alianza Lima Si todo está saliendo mal Es porque En la planificación El jefe Los que tienen Al mando Tienen la cabeza Se puede decir De Alianza Lima Llevar En caminar El proyecto de Alianza Lima No lo están haciendo bien Y está quedando demostrado Está quedando demostrado Todo eso Ahora esperemos Que Alianza No se termine De quedar sin nada A final de temporada Que yo creo que no Es bien difícil Por lo menos Coger una copa Libertadores Creo que está Dentro de lo malo En los planes De Alianza Lima Y dentro de todo Lo malo que puede suceder Por lo menos Un premio consuelo Clasificar a la siguiente Libertadores Y además El tricampeonato Todavía está latente O sea No es que Alianza Lima Ya no tenga chances Tu nombre está Para la final O sea Ya puso su nombre Para los playoffs O final directa Que pueda haber Ya está su nombre Ahí de Alianza Lima Sí Se ha mandado un nombre Lucas Pusineri No se tiene puesto eso Oh mira Están lanzando Los hombres también En la Oiga Y ahí se convirtió En No sé Están vendiendo Entrenadores O qué Yo por lo menos No me muevo Está Luca Pusineri Papelógrafo Saquen su papelógrafo Saquen su papelógrafo De la Oiga De la Oiga ¿Dónde está? En la balota Pusineria Se están lanzando A todos los estadounidenses Pusineria ¿Qué es esto? Ah que es un pizarra Y su papelógrafo En su papelógrafo Caucacico Dice Caucacico Deja la discriminación Chabuca Estás advertido Negros Dice la paro de pecho colorado vamos ahí ya ¿por qué ha puesto Lucas Pusinero usted señor? se asoma también ¿no? es otro candidato es otro candidato es otro candidato un sobrecito lleno de pesos argentinos del señor Vizcarra ahora te digo, o sea, es del mismo perfil o de la misma agencia de representantes de varios jugadores de Lanza Lima, que raro que raro eso, que raro, no mira tiene que ver la empresa ¿no? por eso decíamos que hay subnegociado pero bueno, eso lo vamos a dejar cuando haya... creo que ha estado con Peluso Silvio, si no me equivoco ha trabajado con Peluso Larriera en su única unidad de selecciones también en Paraguay estuvo ahí Larriera como asistente primero me vendieron que Gustavo Alfaro primero me vendieron Gustavo Alfaro y ya estaba ya había firmado eso fue un base luego me dijeron que ya a Holland le habían comprado los pasajes en regreso que ya estaba ahí la vio haciendo can, señor Holland sigue siendo opción, señor afeite ahora me dicen se sigue siendo opción después de que ya la habían comprado o sea fue como yo cuando voy a Arequipa perdí el vuelo perdí el vuelo Holland o sea para ayer ya la habían comprado los boletos no lo vio a Jorri y se fue pues Ariel Hall y se fueron corriendo y ahora ponen a Lucas Puciner y ayer te lo vendías a Larriera a Montes a Montes anteayer era Moreno anteayer era la parte pues señor sean serios pero pero estaban ahí en el bolo Moreno lo ha descartado la desechaba falta que me digan que en el bolo también estaba el Bolillo Gómez nada más Bolillo Gómez no, pero pero Moreno está o no te lo canté Moreno él ha desechado la oferta no quiere él venir ese es mi longa Valencia tú lo sabes es mi longa es un salto de calidad yo no creo que un salto de calidad implique que con Moreno vayas a tener dos o tres años a largar a su proyecto porque ese español ya es como Chicho Salas que te habla más bonito y sin títulos pues ahí está yo mira yo te digo algo yo creo que tienen que traer un entrenador que le dé réditos en la Liga 1 que por ahí un partido pierdan pero para que no deshabilice nada ¿por qué? porque yo te digo esto no voy a decir ya lo escuché ni nada solamente yo menciono por ahí por ahí limpiando ahí recogiendo basurita por Matur cerquita estaba en la texina escuché escuché no escuché por ahí que dentro de estos cinco años su meta no es pasar por ahí a hacer una buena Copa Libertadores ¿no? su meta es para ellos el Penta lograr que sea una consecución de títulos que Alianza nadie en la Liga 1 le discuta les interesa más ganar el próximo año y este año la Liga 1 que por ahí mejorar sus actuaciones en la Copa Libertadores por eso yo le dije a Silvio no es que no le interese la Copa Libertadores esa alianza porque sí le da dinero y todo pero no como segundo plano pero por ahí yo estaba recogiendo basuras nada más yo estaba recogiendo basurita así que no me va a andar yo estaba recogiendo basurita y por ahí escuché quieren el Tetra el Tetra y luego el Penta esa es la real aspiración obviamente torneo local del Fondo Blanque Azul todo el cagadón que hicieron en el 2020 con lo que pasó con Alianza Lima obviamente van a querer campeonar todos los años seguidos y todavía campeonar el año en que universitario cumple su centenario ojo y le doy eso hay conversaciones dice Max Kikal con un jugador que lesionó Marcelo para ser parte del equipo adelante con Chinola dice mira se va a hacer cargo de la lesión un dato más de Robert Moreno ya él ha sido español todo lo que ustedes quieran pero él cuando llegó al Granada 2021-2022 lo manda al defenso ya lo manda a la segunda división de España sí señores y prestó a Luis Abram a otro equipo luego llega al Mónaco de Francia al Principado de Mónaco y con un equipazo tenía un montón de figuras también casi termina llevándolos al descenso al Mónaco en una temporada y lo votaron más rápido le dijeron fuera perro fuera una patada en el pozo y lo votaron a Robert Moreno ¿qué pasa? el Granada obviamente tiene que ver pero 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 ¿qué tiene que ver? que haya respeto al público ¿por qué se duerme? eso es lo positivo y lo negativo de Moreno hay que comparar lo bueno que ha hecho y lo malo yo no te escuché hablar de Moreno en la selección española lo quiso serruchar lo quiso serruchar a Luis Enrique cuando murió su hijita él entra como interino de manera temporal y luego quiere regresar Luis Enrique ¿qué hace? se quiere quedar en la selección imagínate le quiere pero vayamos en los resultados Cecilia fue bien es leal la selección le fue bien es leal ¿quién es? tocan la puerta eso no es timbre ahí está Inés abranme la puerta ahí está es timbre con la selección no mira con la selección con la selección señor pero yo quiero ver la figurita señor yo quiero ver la figurita quiero ver la figurita ¿cómo estamos? ¿qué tal? muy 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 buenos días encantado de conectarme nuevamente con todos con los días no señor mi cabello está sucio señor igual 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 acá estamos ¿qué tal? este Isaac un gusto saludarte a Chicharito la Vizcarita ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? muy buenos días bien al servicio de todos ustedes díganme vivan las drogas mira 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 cómo viene el señor ¿qué te merece todo el tema de Alianza? que estamos tocando Alianza la crisis de Alianza sí 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 bueno la situación es de que ya se escuchó por todo lado el tema de Alianza que estamos hasta acá con el tema de Alianza Lima para mí es la situación simple como le gusta a Isaac hacer la simple lo simple aquí es que Alianza fue un español que iba a traer a Gareca que iba a traer ABCXYZ técnico y al final están pensando traer a La Riera La Riera que para mí no tiene los galones de todo lo que aspiraba Alianza Lima o lo que se vendía lo que vendían humo lo que te vendían humo los diarios no voy a mencionar nombres lo que te vendían humo los canales solamente eso voy a decir por el momento para arrancar y por el otro por el otro lado el tema el tema de la salida de sala hizo que reviente el chupo ahora sale el médico hablar y para mí con razón pero tengo que con razón si no pasaron exámenes pero eso ellos tenían que comunicarlo en su momento libremente porque parece de que al tipo y a mucha gente y te lo digo con conocimiento de causa porque hay equipos en provincia no voy a mencionar cuál o cuáles que hacen exactamente el mismo operándico te callas no dices nada si en un equipo grande pasa estas cosas imagínate cómo estará en provincia correcto papá que pintan que pintan su su álvaro billete y no es novedad porque el mismo más allá de esto Isaac Vizcarita hay un detalle adicional en los equipos de provincia hay médicos que no te sueltan qué está sucediendo con algún jugador hay equipos de provincia en los cuales existe un secretismo pero total brutal al mismo tiempo y de rasparita es un lapo a toda la prensa porque nadie sabe qué sucede con tal o cual jugador tú no sabes quién está roto tú no sabes quién está lesionado tú no sabes si tiene una gripe algún jugador o si es que tiene esa gripe por amanecerse pues entonces por ahí va por ahí va mi crítica si hay mucho secretismo mucho silencio por parte de instituciones clubes de primera profesional o sea sobre todo el caso alevoso de Alianza Lima que no saquen comunicados de parte médico para especificar qué es lo que tiene tal o cual jugador me parece que es algo absurdo o sea en un nivel parece que el mismo el mismo staff médico de Alianza Lima tampoco sabía lo que de verdad pasaba con el de los jugadores por eso no sacaban por eso no sacaban o sea es increíble tú estás creyendo que no sabían no sabían solo que se cayó no sabían yo te digo que liberamos por qué señor ya está sobrando señor oye acá estoy estoy indicando aquí el diario que me ha llegado no pero dale bienvenida a Navito señor saca la información lo tiene acá Navito y no no le estamos preguntando el tema de Alianza está respondiendo el tema de Alianza y queremos preguntarle sobre qué pasa con el con el cienciano que ha bajado cienciano y claro el tema de cienciano lamentable porque no no encuentra el rumbo todavía ni con el cambio de técnico de Ameli para mí de que siquiera por lo menos del 100% que debería ser el cambio por lo menos un 10% significa que ya hay una idea de juego simple simple el tema de cienciano para mí se debió contratar otro tipo de gente otro tipo de laterales me gustó mucho los refuerzos que vinieron de municipal como por ejemplo Solís como por ejemplo Pacheco Pacheco wow un jugador que para mí va a dar que hablar y hay mucha gente acá en Cusco que lo golpea a Hurtado pero cuando entra Hurtado para mí para mí para mí díganme lo que quieran para mí Hurtado cumple sino que se la agarraron porque se porque la agarró y se la chapó a la tomba y listo ellos no pueden se agarró el que puede puede el que puede puede como 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 sirvió como es eso que se le chapó a la tomba como es eso todos los días el trome te debió salir ahorita estás leyendo el trome o no señor pero como es eso usted ve Amor y Fuego Magali TV usted lee el trome se tropezó y cayó encima de ella ahí está mejor explicado yo quiero esa droga que usa Navito saludos gentita cuapis también ayahuasca la rica ayahuasca del Cusco mire ahí está en el Cusco oye pero sí antes antes de todo esto saludar a todos los pipos que están conectados por ejemplo a ver quién está por ahí Calil Marcelo Dolorier un saludo mi hermano deje su like Eduardo alcedo Sebastián olivera ya que para todos los demás también un fuerte abrazo de gol José Luis alcedo Marcelo Dolorier Gildemaro Eduardo el pipo nn juanqui fernández martín puerta todos ellos un fuerte abrazo y que deje su like somos casi 700 personas Silvio y solamente tenemos creo 100 manitos arriba no 135 muy pocos somos casi 700 personas no me va a lamentarte la madre casi 700 no 100 manitos arriba por cada panelista ya por mí dejen 10 pero por cada panelista 100 hacen 400 más mis 10 410 410 10 likes por el día de hoy 100 likes por cada panelista vamos a dar manito arriba hay que ponerle manito arriba estamos dando los nombres de los que puedan dar estoy tratando de llamar a Sandro Centurión para que me diga él dice que va a llegar hoy un técnico Medina el cacique yo no creo me está diciendo que el cacique Medina llega hoy me está diciendo yo no creo que Medina siendo ahorita me ha dicho que el cacique Medina llega hoy ya le compró los pasajes y si se está yendo al aeropuerto el cacique Medina me dijo se encontró con Holland se encontró por ahí con Holland no, no no se ha encontrado con Holland hicieron estar en Chile el cacique me dice y despacito le están trayendo el cacique Medina y de ahí con la red y dijeron hey que haces aquí hey hey se traparon de Perú Payanel Payanel ya tenemos que ir a hacer una reunión mire dios mío cuántos entrenadores van a terminar contratando a Gareca y tres entrenadores se han quedado en el aeropuerto han perdido vuelo se han quedado en el aire en el aire en el aire vamos hay que darle manito arriba vamos a ir a la pausa breve y ahí volvemos con la gente más rápido vamos a una pausa a ver dejen su like vamos a la pausa adelante ching ahí está Olimpo Olimpo Fijas Perú no te puedes olvidar de Olimpo Fijas Perú la oferta un mes 40 soles dos meses 73 meses 90 soles Olimpo Fijas Perú no es una casa de apuestas es un grupo de telegrama en Olimpo Fijas Perú Tixter un abrazo para ellos la nueva opción de ver televisión TV Digital 998 07 8 7 5 7 TV Digital es la nueva opción de ver televisión no te olvides es la nueva opción quieres ver la Copa Libertadores por TV Digital quieres ver el torneo local TV Digital 998 07 8 7 5 7 TV Digital la nueva opción de ver televisión un abrazo para ellos que están con la colonia peruana de Paterson en New Jersey están allá están unos días de descanso y están con los peruanos ahí también explicándoles este tema para que se puedan unir a la nueva opción de ver televisión barato nada más en precios 50 solcitos vamos el poeta de Quilca quiere estar duro dice los poetas de Quilca son cínicos y saben lo que más importa del amor que es lo que se consigue con él quien quiere quien quiere vivir bien se pregunta y la otra pregunta es que diantres es vivir bien se pregunta el poeta de Quilca nos preguntamos todos al final la respuesta quizás nunca se sepa ni este libro ni ningún otro pero Daniel Gutiérrez Sijar Sijar se lo puede dar todo ahí en su blog el confrontador en la página de youtube y en su tiktok el solitario de cepita ahí en el solitario de cepita ahí lo puedes encontrar a Daniel Gutiérrez Sijar escritor que escribiendo sus novelas está de moda nuestro compatriota Daniel Gutiérrez Sijar un abrazo para él que ya sacó su sexta novela me parece esta es la de el poeta de Quilca quiere estar duro si calienta si alivia le hemos mandado algunos potes de reumazola al buen este Vizcarrite y también le hemos mandado a Navito porque han estado practicando deporte se han lesionado si calienta si alivia reumazola extra fuerte úsalo antes y después cuando haga deporte por esas contracturas dolores musculares si calienta si alivia cómprala en boticas y farmacias a nivel nacional en cualquiera si estás en Huancayo en Huancayo en el Cusco en donde te encuentres compra reumazol y para su primito flexicol rica frotada de cuello para Navito así es la mejor frotación del Perú flexicol refresca alivia y mejora tu vida con flexicol fuerte te frotas con flexicol y de inmediato pasan esos dolores al toque que se pasan esos dolores de flexicol fuerte la mejor frotación del Perú un abrazo para Laboratorio Pharmaquil para que apuñalen ahí está ¿Quieres anunciar aquí? 923-727-306 reitero ¿Quién tiene algún emprendimiento? 923-727-306 un abrazo para la gente que siempre está llamando y preguntando y consultando las propuestas 923-727-306 le pedimos una propuesta publicitaria para que anuncies aquí en el Habla Sensei volvemos a ver si me mandas un flexicol reumaceo alfo Silvio ahí está mira Raimi Fest ¿de quién es esto? ahí estamos sí es mío Silvio es un evento en el cual yo estoy puntualmente con un grupo de amigos también invirtiendo lo que va a ser el día 13 de agosto por si acaso animación justo Lima Arequipa porque por ahí me han dicho Narito yo llego yo llego yo llego el Raimi Fest ingreso libre ojo desde el mediodía ¿dónde? en la May el Valle Sagrado ahí lo tenemos al costado del restaurante Pacha Real domingo 13 de agosto Valle Sagrado van a tener estacionamiento patio de comida zona para el Instagram el Facebook para sus fotos si quieren conmigo también para que tengan un like nomás y fuegos artificiales lo que más le gusta por ejemplo me voy a callar pero ahí está ahí está el evento están imitados todos ustedes tenemos artistas como Coco Sáenz también Betomena Jardigans que no es Pablito de los Backyardigans es Jardigans Aurora Solís DJ Gerach DJ Ray DJ Dico DJ Harold Valencia ese no es tu hoy también el primer silvio voy a tocar Harold DJ Rod Briones puro CDL dos juegos así Dio Veracho Dio Veracho Dio Veracho Dio Veracho también va a estar Dio Carrita Dio Vico Dio Veracho Dio Veracho Dio Veracho Dio Veracho Dio Veracho ahí está Dio Veracho ahí está Dio Veracho Cochinacho ¿no? ahí está Dio Veracho por acá Dio Veracho Dio Veracho Dio Veracho Dio Veracho por si acaso Dio Veracho es en Cusco ¿no? sí no en Benavides no en Benavides no en Benavides todos los que van a venir por favor se empiura en Huancay es señores en Huancay es pero si todos aquellos que se pongan en contacto conmigo con mi lista va a tener estacionamiento libre descuentos en el patio de comida también y en los consumos va a haber la zona navito por si acaso hay capacidad para que marquemos en la zona navita voy a la otra dimensión en la zona navito si me hubiera agarrado vacaciones en vez de cajamar para el reino pero ya me pasaron las vacaciones ahí estamos todo completito por si acaso yo soy ingeniero aeródromo decir quiénes son los candidatos para 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 el título o no desde el torneo eso está más cantado que el himno nacional hace cuatro días hermano o sea pues el tema de alianza no digo alianza para el final y universitario claro no descarten alianza no descarten alianza aunque adt también se ha puesto cuarto cuando le ganó ayer a municipal cusco fc mucho cuidado no navito se va a matar ahorita no le digan eliminatoria salido en breve ya eliminatoria o no y si ya le ya le pasamos a estefano ahí tenemos el fixture oficial a el fixture oficial de las eliminatorias rumbo a eeuu méxico y canadá 2026 argentina le gusta conectador no bonito partido para los argentinos en el monumental van a jugar su primer partido no mientras perú lo hace con paraguay no es una fecha 2 vizcarrita cuatro puntos en ciudad del este contra paraguay rápido quiero creer que bryan reina va a ser su gol también hay que se va a revalorizar ahí está y le gana a paraguay 3 raro uno de alianza no si si es se hace yo lamentablemente no le veo nada a perú porque no tenemos ni a la padula y no sé si guerrero va a estar al nivel para enfrentar el tema de paraguay no veo otro 9 por ahí valera pero valera está con la pólvora mojada así que perú no tiene delantero para hacerle daño a paraguay a lo máximo que se estira es un empate en asunción listo empatamos sin la padula la pasada eliminatoria dale eso lo dices tú eso lo dices tú en cuanto a lo de paraguay contra perú yo lo que veo en el mejor de los casos un punto no un punto lo de ganarle ya es una tarea que van a tener ardua los delanteros sobre todo y los volantes ofensivos vamos a ver si los extremos se ponen a hacer las diagonales al tirar bien los centros hacer bien los pases porque la precisión tanto en pases y con remates de cara al arco va a ser crucial vamos a tener dos a tres a cuatro oportunidades que la van a tener que invocar la van a tener que anotar tienen que meterla porque si no es posible que hasta que pierdan en paraguay en esa ciudad del este es una ciudad tipo tarapoto así medio jodida a pesar de que este paraguay no es el de hace 10 años que tocaba tocaba y tocaba este paraguay me parece que tiene más juego y en el medio campo tiene jugadores que mueven el equipo pueden jugar a otro estilo pero el entrenador o los entrenadores se cierran en querer hacer jugar a paraguay a la antigua a no perder su estilo y yo creo que allí están desaprovechando que paraguay pueda crecer y tenga un gran nivel en las eliminatorias partido a partido así que por los resultados anteriores no por reinoso y por favor lo guerrero y por edison flores con dos gols un gol de edison flores un gol de paulo guerrero lo ganamos en asunción 2 a 0 pero para agua yo también creo que lo ganamos a paraguay va a ir paolo navito va a ir paolo navito va paolo no por reinoso el mérito reynoso pues si ganó este partido no van a sacar adelante los jugadores va a ser un partido horrible de perú acuérdate un partido horrible lo vamos a jugar mal vamos a sufrirlo pero flores y guerrero van a estar ahí van a aparecer en los momentos indicados van a jugar pésimo en el funcionamiento se va a ver un típico digamos equipo de reynoso que contraataca se defiende bien pero ya quiero aquí pero no de todas maneras pero más allá del tema nominal de la tabla a olo más allá del tema nominal que me traje que tal muchacho buena toda la gente a la sin 6 justo así lo se lo hacen a vito señor que vas a decir ahora estaba un poco desconectado silvio está poco mal pero bueno ya enganchado para el programa el día de hoy el partido de a ver lo de lo de alianza no la regla que firme confirmado ya opciones para que dirija alianza y justo ahí escuela con la pichaca con los colegas silvio también y que decían del nuevo técnico de alianza quien era la riera la riera el día de hoy el día de la mecánica muchachos Mira, a ver, puro cojo. ¿Qué cojo, señor? ¿Qué pasa? Hemos campeonado ayer, señor. No se mataron a la pista porque le puse la fuerza que se me ha pasado. Y le ganamos. ¡Cómo que joda! Señor, hemos campeonado ayer, señores. Se la pichaban ayer. Hemos campeonado. Hemos campeonado, que se ha campeonado de dos equipos. ¡Claro! No seas malo. Ahí está la gente. Sí, también está. Ahí está Jaro García, ¿no? Narrador también ahí de RPP, está ahí en el equipo. ¿Este es el Dream Team o el Dream Team? ¿Cómo es? El Dream Team. Eso es lo que toman, creo. El Dream Team. Vamos con la eliminatoria. Vamos con el segundo partido. Vamos con el segundo partido. ¿Qué ibas a decir? Que iba a elevar el tema, habla. No, no. El Perú-Paraguay. Solo rápidamente, ¿no? El Perú-Paraguay. A ver, ahí está. Daniel Amén, no es más técnico. Es grado, dice, comenta. El Perú-Paraguay. Confirmo, ¿no? Confirmo con Charito, ¿no? Que Guerrero y Flores van a ser terminantes. Vamos a jugar muy mal en ese partido. Aunque un Paraguay, como le dije, ¿no? Para mí Paraguay va a estar eliminado del Mundial de los 26. Porque no veo un cambio el conjunto paraguayo. No veo un cambio. Ven lo mismo. Y Perú lo van a hacer partido. Van a 1-0 ese partido. No se nota nada en la mano de los Esquelotos, ¿no, Jordi? Y yo creo que va a ser un partido a los chicharitos. ¿Por qué a los chicharitos? Porque va a ser un partido sucio. Un partido friccionado. Un partido que ambos equipos no van a saber cómo asociarse. Porque los dos vienen de un mal momento. Pero Paraguay nunca encontró la mano. Nunca se le vio un estilo, un tipo de juego específico. No, Paraguay sí tiene un estilo de juego. Pero no tiene juego Paraguay. No tiene juego. Paraguay tiene para hacer mucho más. Paraguay tiene un equipo en el medio campo para darle salida. Para jugar al Uruguay que juega ahora. Que jugó en el último Mundial. O en las últimas partidas de la eliminatoria. Uruguay se olvidó del jugador. Uruguay intentó jugar de otra manera. Darle salida. En el Mundial intentaron jugar lo mismo con Pabani Juárez. No lo puede hacer todo. Pero este Paraguay tiene Almiró, tiene Matías Rojas. Tiene buen pie en el medio campo. No pueden especificarlo jugando al peluano. No tiene respetado. Este señor que tenemos en pantalla está acostumbrado al juego de toque. Muy bien. Tiene jugadores en el medio campo que los pueden aprovechar mucho mejor. Creo yo Almiró, Matías Rojas. Jugadores que le pueden dar otro estilo al fútbol paraguayo. Pero no lo crees. El jugador directo que imprime Paraguay no está tanto para Almiró. Vamos con el segundo partido. El segundo partido. Acuérdense de este nombre para todos los que. Matías Villasanti. Ese chico junto con Vilca. Almirón. Vilca, ahí está la foto. Con Brasil. Con Almirón los mejores. Nos toca a Villasanti. Brasil. ¿Con Brasil no toca? ¿No va con Brasil? Sí, nos toca con Brasil. Brasil es bravo ese partido. Y el Nacional es bravo ese partido. No, va a estar muy complicado. Línea de cinco, ahorita te digo. Línea de cinco. Sí. Sí, total. Sí. Isaac, Silvio. Aparte quiero acotar algo que decía interesante, Chicharito, respecto de las esencias. Más allá, yo te decía del tema nominal que vaya a estar Paolo, que vaya a estar, no sé, X y Z jugador. Yo creo en la esencia de que, por ejemplo, qué fregado es cuando a un equipo tú quieres, o tú como técnico vas y le impones una esencia diferente. No, o sea, a Paraguay tú no le pidas que te juegue al chocolate, al tiquitaca. No, bonito no te va a jugar Paraguay. Y ahí voy con los balones aéreos. Por eso, pero por eso, escúchame. No va a ser un partido bonito. No. Que dice Chicharito, va a ser un partido horrible, feo. Vaya, vaya usted a saber si Perú puede empatarlo. Porque Perú tampoco tiene con qué, o sea, por la esencia, por el modo de juego de Reynoso. Perú no es, no es el equipo chocolatero. No, Donadito, ¿te acuerdas de ese partido en Arequipa horrible, feo? Olvidable ese partido y Guerrero lo resolvió de un tiro libre. O sea, cosas así creo que al final lo va a definir el partido. Sí, va a ser mucho. El partido de Perú contra Paraguay va a ser mucha pelota dividida, mucho pelotazo, mucho juego, digamos, friccionado, ¿no? Así que vamos a ver. Y vale rojas, ¿ah? Yo presiono que va a haber carpetas rojas ese partido. Y amarillas y rojas van a ver. ¿Cuál sería la sorpresa para el partido contra Paraguay? O sea, en el once titular va... El regreso de Edison Flores. Ya hay un once definido en Perú. Yo creo que el regreso de Edison Flores es algo ya que está cantado, ¿no? Para JR en la selección. Mi sorpresa para mí sería, ahí está, justamente, yo voy con Galeses, Zambrano, Santa María, Víncula por derecha, Trauco por izquierda, en el medio campo. Ahora te voy a dar mi sorpresa, me voy a comer un nombre porque aquí no, Yotún, Flores, Carrillo, Guerrero. Me comí un nombre porque mi sorpresa sería Cartagena por Renato Tapia en el medio campo. No, para mí, tú me has preguntado mi sorpresa, Silvio, me has preguntado mi sorpresa, Cartagena, para mí. Sí, señor. Cartagena por Renato Tapia. No, creo que sea Cartagena. No, el menos que sea Cartagena, sí, no lo tengo. Me has preguntado para mí. ¿Estás de acuerdo con Cartagena? Sí, Juanito. ¿Cuál sería la sorpresa para ustedes? Para mí, Cartagena, por ejemplo. Santa María, no pasa nada. Calen es el titular, señor. Ah, no, perdón, Calen, Zambrano, perdón, perdón, he leído, Calen, Zambrano, perdón, bueno, bueno, Calen, Trauco, Calen, Zambrano, Avíncula, Galeche, Cartagena, Aquino, Yotún, Carrillo, Flores y Guerrero, así tal cual. Lo único, Cartagena por Tapia. Este es el titular de Calen, Zambrano, Trauco por izquierda, por derecha, Avíncula, seguro va a ir. Para mí va a ser Aquino Tapia. Aquino Tapia. Sí, lo hemos coincido. Aquino Tapia va a jugar ahí, Aquino Tapia, pero no descartes a Yotún, que lo va a acompañar a Trauco por ahí, yo creo que lo va a apoyar a Trauco en ese lado. Pues, ¿por qué no pensar en Tapia, Yotún y Canchita? Si tampoco está muy bien. Ahora, Flores y Reina por la banda, esto ya está captado. Es nueve guerreros y no se lesiona. Si se lesiona, ahí tengo mi duda, ¿quién puede ser? ¿Valera? ¿Ruidillas? No sea malo. Espero que no se lesione Guerrero. Hay que rezar que no se lesione Guerrero, porque ya... Como dijo Chicharito, si es un partido friccionado, difícil, una individualidad de Guerrero, un tiro libre, un penal, qué sé yo, no puede ganar Perú. Por eso lo... Ahora la duda es señalable. No es probable. Ese es el problema, porque, digamos, si tesionas tu oleador Guerrero, digamos, ¿en qué podrías? Yo te digo Cartagena y Aquino porque prefiero dos jugadores que friccionan, que son Aquino y Cartagena, que también lo hace Tapia, pero dos jugadores que también se sumen a la ofensiva. Y Cartagena se suma mucho. Y Aquino, no puedo... O sea, ¿ya para qué lo voy a decir? Aquino es un jugador que, dentro de él, se puede decir, de las segundas jugadas, es el jugador que más aprovecha, tal vez, esas pelotas que quedan en la segunda jugada sueltas. Pero es que un Itapia también puede... No, pero no, pero... En el área, y me ha dado el proceso, y un Cartagena que de vez en cuando se sume, que sea, se puede decir... No, pero Charito, tiene que ser un volante que dé los pases largos, pues, Charito, para... Yo pongo dos contenciones, yo pongo dos contenciones, yo pongo dos contenciones para ti. Yo pongo dos contenciones, yo pongo dos contenciones, y lo pongo Yotun, para retornillando. No, para mí no hay nación, para mí es que va Yotun, Yotun Tapia, para mí, Yotun Tapia. No, bueno, para mí es diferente. Para mí, a ver, en el arco Galece, defensa... Está confirmado todo. La defensa está confirmada. Advíncula, Trauco... Ojo, Trauco, no va López. Trauco está bien, Trauco está bien. Por el momento que está teniendo en su club, está bien. Y no es el partido para López, tampoco. Va a Zambrano y va el chiquito Calens. Por ahí, si no tiene continuidad, lo puede poner a Santa María, que es su preferido. Volantes, pensamiento reinoso, ¿eh? Es el pensamiento, va a ir Tapia, Aquino. Aquino. Tapia, Aquino. Y no me descarte la opción de que por ahí lo pueden meter a Yotun, ¿eh? Ellos dos podrían ser los que marcan el doble cinco. Exacto. Yotun, acompañando por el sector de izquierdo y el medio para lanzar y apoyar en la marca a Trauco. Yotun lo ponemos ahí, bien abierto por izquierda. Este, Brian Reina por derecha, el Nené Carrillo y arriba solo Paolo Guerrero. Para mí de ahí no sale, por ahí está el once titular, uno o dos, no más. Inclusive, arriba es la gran duda. Sí, la delantera es la duda, ¿no? Pero lo podría poner inclusive a las orejas de enganche y Flores por izquierda. De media punta, puede ser Flores, ¿no? Carrillo, yo creo que... Pero ¿quién se gana esa banda? ¿Quién se gana esa banda si no está Flores? Yo creo que sí lo va a poner. Yo creo que nadie le quita a Flores de Carrillo las bandas en la selección. En la selección, nadie ahora mismo. Pero aquí el tema para mí, perdón, pero perdón, para mí el tema pasa arriba. Nada más por el tema del nueve. Bacán, que sea Guerrero, pero yo por ahí escuché alguna estupidez. Bueno, perdón, otro tipo de opciones que yo no comparto. Mencionaban, si es que no es Guerrero, no es Valera, a Bernardo Cuesta. No sean malos, chico. No, no, es como que irle parando, no, 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 no. Es el equipo. ¿Por qué malas jugadoras? A ver, con los especialistas, antes de ayer hablamos acerca del tema y nos dijo que tenía que estar viviendo en el país un extranjero cinco años de manera ininterrumpida. Y el señor se fue. Cosa que no cumple Bernardo Cuesta, así que lamentablemente no es elegible. Ojo, desprende a los casos de la bandera de Costa que ya hicieron su nacionalización. No, pero imposible que Cuesta para mí no esté en las delen... No, no está en el nivel. Que no esté, que no esté. No, que no esté, que no lo conmoquen. Porque, a ver, yo respeto de Cuesta, pero selecciono. Selecciono. Tiene que estar Guerrero de esta manera. Y Guerrero tiene que ir a la coche de mañana, ojo. Me van a matar por lo que vaya a la coche de mañana, ojo. Son nacionalizados, pero están de más. También no todos los nacionalizados lo vas a llamar, Calcaterra. No, no. Me van a matar porque yo creo que Valera está un pasito más ahorita que Bernardo Cuesta. ¿Valera? Valera no. Valera no. Valera no, Valera no. Si te lo puedo comprar, pero yo prefiero traerlo a Santiago Bormeño antes que Valera, hermano. De verdad. Mira, mira esa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recibe, 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 recibe. ¡Allí, ¿qué está que? ¡Allí, ahí! ¡Allí, quédese! ¿Usted qué decía? ¡Allí! Ahí está, amigo. ¿Qué pasa? Mira esto, nomás. Eso, ya está. Mira, a mí. No, yo creo que... Cuando ya dice, es verdad que Estefano va a abrir su Academia de Bailes, Por ahora tengo entendido que no No la abre la baile de baile Correcto, pero Pensamiento Reynoso Si es que no llega Guerrero O si no está a un nivel bueno Yo creo que él inclusive puede probar Dos puntos, ¿no? Lo va a poner a Valera Y cerca al área, pero no dentro A Ruidías, ¿no? Como un segundo delantero para que pueda Si juega 4-4-2 Que el medio punto esté La última opción Gracias, Ormedeus Nos está dejando un heredero No, ese vecino no No va a dar Que está como Carlos El próximo 9 El próximo 9 de la selección Ahí está Román, su viejo Ahí está, mira, qué bonito Está cargando al próximo 9, al heredero De la selección peruana Tiene más TikToks Que me invito a jugar con sus hijos Hablando del tema de Cuesta Y aquí le trae un otro tema Yo no sé qué tanta permisividad Tiene en la Liga 1 Bernardo Cuesta Y con esto voy a tocar un poquito El tema de los arbitrajes Que aún con VAR Siguen cometiendo torpezas Y perdón, perdón lo que les voy a decir El día de ayer El día de ayer en el Muni ADT El segundo penal que le cobran a Municipal Con VAR Es un atrevimiento Una grosería Yo no encuentro razón Para que se pueda darle Ese segundo penal a Municipal No sé cómo lo vieron ustedes Pero con VAR Es incluso el jugador de Muni Que lo termina jalando Al de ADT Pero cobran penal Con VAR Con VAR Con VAR Con VAR Con VAR Y todo esto El otro día hay un gol Que le habilitan a Cantolao Ah, se me fue el sitio ¿Chancay? No, no, no No es Chancay Guacho, señor Guacho, señor Guacho En Guacho El gol que le dan a Cantolao Con VAR Cuando adelantado El 9 de Cantolao No sean malos O sea El nivel del arbitraje peruano Está pero por los suelos Grave Y el VAR Como lo dijimos antes Aquí en Hablas de 6 de la mañana No llega a solucionar nada Si no va a aportar Muchos más problemas Al fútbol Chicha Peruano Lo importante De sacar los audios del VAR Muchachos Lo importante De sacar los audios Está prohibido Los audios No, no está prohibido Sino que acá no quieren Que salgan los audios Es una decisión absurda Es una decisión absurda Que no estén los audios Porque cosas así Al menos No hay que ver La otra parte O al menos Hay que saber la otra parte Por qué cobraron así Los árbitos Exacto Cierra de no dar a los audios Hay una duda Que tiene Fueron Pérea Que disculpen Que no viene al tema Pero en Francia Por ejemplo Hay un entrenador Que no tiene Su título No tiene Y solamente Podría dirigir Dos partidos Igual Y la duda Y la duda es porque A él Lo dejan dirigir Más de dos partidos Pero el equipo Creo que es el Bordeo Creo No estoy asegurando Disculpen Paga una multa Partido a partido Partido a partido Pagan algo De 3.000 euros Por ahí me parece Y por eso pregunto ¿Quién sabe A Nixon Pérea No sé si hay esto acá O es global Porque ellos pagan A la FIFA No le pagan Ni siquiera A los que es El campeonato Grandes Sino a la FIFA Entonces Por ahí va mi pregunta Si no llega el entrenador Alianza ¿Puede hacer eso? ¿Pagar una multa Porque dejen Dar un partido más A Nixon Pérea? No lo sé No sé si tienen Puede pedir Una licencia Puede pedir Provisional Provisional Para que pueda dirigir Un partido más Un par de partidos más Pero yo creo Que el técnico A las próximas horas En las próximas horas Me parece que ya tienen El nombre Del técnico En Alianza Lima Ya está casi Adelantado El nombre Vamos a ver De quien se trata Ya hemos tirado Varios nombres Varios nombres Ya hay candidatos firmes En Alianza Que van a Yo creo que entre hoy O mañana Tendría que ya darse El nombre En Alianza Lima Del nuevo técnico Que se va a hacer Máximo 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 Bueno de los médicos En Alianza Lima ¿El doctor Mezarina renunció al final? Claro Se fue Mezarina Sí renunció Sí renunció Porque también hay una multa Creo yo Hay algo que Si no tienes Bueno Una plantilla de médicos Todo para cada partido También Imagino que hay una multa Y todo esto No pero pone Pues Alianza Pone un médico Y para el partido último Ha tenido que poner un médico Ahí Ha contratado a un médico Y ha puesto ahí A un médico ¿No? Uno que firme Ahí Oye Este Vizcarrita Una pregunta Vizcarrita Vizcarrita Con todo el cariño Del mundo Papá ¿Tú eres abogado De Alianza Lima? ¡No! ¿Eres abogado De Alianza Lima? O sea ¿Te parece Te parece adecuado Decir que Va a haber una multa Contra el médico Por renunciar Cuando en Alianza Lima Nadie ha respetado Su trabajo Desde el Otra cosa Que no entiendes Lo que estoy diciendo Es otra cosa Que El argumento Que me das Mira Lo que les digo Es que si no hay Un staff médico En Alianza Lima Debe haber una multa Supongo yo Para Para el club Eso es Pero no abogues No abogues Señor No abogues Por eso te digo Por eso te digo Si Mesarina Renunció No renunció No metan las manos Al fuego Por gente que no conoce Señor Vizcarra Le estamos aconsejando No metan las manos Al fuego Menos por el fondo Pero que Yo no estoy metiendo Las manos al fuego Por nadie Solamente me estoy preguntando ¿Tú irías A un partido Del fútbol Sin tu staff médico? No pero tiene que llevar Pues no Ha tenido que contratar Un staff provisional Hasta que Hasta que consiga Un Se habla Que podría volver El doctor Yo no creo Pero dicen Que están hablando Con el doctor Para que vuelva No creo Que vuelva No creo Que vuelva No creo Terrón Pero es que Hay un Señor Que 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 No No Se Como Jory Flores Señor Usted Hueso Como Jordi Flores Señor Quita Rose Señor Te Ahora sí, ahora sí, ya ¡Caballorito! ¡Oye, está roña! ¡No te subas, oye! Ya pasa un tal, tranquilo Dale, dale, dale Alguien que les haga caso Te callas esto, te callas aquello Y respetamos a la prensa Dejamos de declarar Qué jugador está mal, quién tiene gripe Quién tiene de repente una luxación Quién tiene el menisco Y eso no crees que también pasa por el médico Que da la iniciativa para decir que no se conozca El perfil exacto de qué le pasa al jugador Pero dice el doctor Mezarina Que él daba todos los informes Ahora, que no lo entreguen en alianza Que no lo saquen, ya eso es otra cosa También Es que una cosa es dar los informes, obviamente Que se tienen que cumplir, y otra cosa es decirle Que se lo puede publicar Claro, claro, y eso ya no depende Del doctor Mezarina Yo no sé qué tanto Exacto Vamos con los yapes A ver, vamos con yapes A ver qué dicen los yapes A ver rápido Vamos con los yapes Hoy día miércoles A miércoles Miércoles de agosto A ver Vamos con los 50 centavos ¿Qué nos manda? A ver qué nos manda A ver qué nos manda El primer yapes Este mediodía A ver Yoel Arturo Roque Marmolejo Ahí está 10 y 42 se hace presente Este programa A ver qué nos cuenta Yoel Qué nos quiere decir Tome nota Aeropuerto Gerson Andrés Meinas Carrasco Me manda su chinita No dice A ver A ver señor Por favor señor bailarín Ahora sí Mi sensei Me informan Que tiene las uñas parra Como más Una parra Vamos con las uñas parras Vamos con las uñas parras Ni mismo entiendo yo Para las carmelas Buena ven Para las carmelas Gerson Andrés Atreído el pipo Atreído el pipo Mira lo que le pone a Isaac Mira a ver El loco abaje Y su paz Isaac saludó A la loca abaje No Ahí está equivocado Es la loca abaje Y su activo O sea Johnny Ah bueno Este es lo curioso Mario Alberto Mario Alberto Chen De paz Nos dice Nos comenta Isaac Jona llegaría Estaría Podría Filmaría Si mi papá y mi mamá No hubieran cachado Yo no existiría Correcto Fuente María Habría Sería Pero aún Así que yo conservo ahí Mi fuente Yo muero con la fuente Él se sigue resistiendo Y a mí me cuentan Que ya Ya borró Ya borraron el twitter Ya Ya borraron el twitter Hasta Mr. Bombasso Borró el twitter Hermano Mr. Bombasso Me lo pasó con la bola Encima le puse Le puse re- Le puse like Le puse cita también ahí Tu amigo guano Jordi Eso es un tontero Líder de la opinión Que se juega De alianza Nomás Eso no sirve ¿Quién guano? ¿Quién guano? ¿Quién guano? ¿A quién sirvo entonces Señor Isaac? A ver ¿A quién sirvo estas redes? Recomiéndeme ¿A quién sirvo? Acá habla Sensei Ahí está Minuto Caliente A toda esa gente Tranquilo Estoy cargando Estoy cargando Señor No es nuestro El tema no va El tema no va Tanto contra Jordi Porque pucha Jordi Para mí equivale A matar una mosca Hermano O sea A ver Yo lo que soy No 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 Ojo Con el tema de la música De Dragon Ball Por favor Claro Yo te digo Igual que tú también A ver Tú eres igual que Fabanesi Señor Cuando yo te fume Yo te digo Dame humo Señor Navito O respete a la ranita A la ranita No A la rana no la respeto Señor A la rana no la respeto Y su cara Le digo su cara pelada Señor No la respeto A la rana No la respeto No la respeto La rana no tiene cara pelada Tiene vello Señor No, 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 no La rana es un mentiroso Porque todo dice mentira A este señor Y hasta rana Sabe que dio su cara pelada Dio su cara a este señor Tan mentiroso Ya sabe Ya sabe Ya sabe Lo está buscando Por mentiroso Dice Vamos con la diapes Tiramos Tiramos Muchachos Jaron Coyima Ñañas Señor Respeta al reportero Del pueblo Señor Respeta al reportero Del pueblo Señor Solo para Jaron Coyima Ñañas Nina Que mana su china Que mana su china No dice A ver Mana su china A ver No dice Mira lo que habla Lo que habla Este cochino Ahora dice que Alianza Lima Solo quiere el torneo local Este señor no decía Que Alianza Lima Pasa octavos Y que Libertad Solo era un trámite Ahí está Ahí está Esa frase la va a perseguir Hay gente que tiene Aprecia Hay gente que está abajo mío ¿No? El señor dice ¿No? Dice Dijo alguna vez Que pasa octavos Alianza con ese equipo ¿No? Y que era trámite Libertad Era trámite Trámite Por eso digo ¿No? Con una facilidad Se habla Dice que trámite Trámite Él es lo que está haciendo Dice ahorita Porque se va a tardar En su ruta Para sonar Vamos Respeta a Tarrón El 8 de Sudamérica El 8 Saludo para Julito Julio Jacinto Tabarra Saludo para el Pipo Apra Marido ¿Qué dice el Pipo? A ver Es rápido A ver Manda su chino A ver No dice Marido Saludos Chipero Hablas con jueces El objetivo Es avanzar El Libertador Y eso implica Ganar la Liga Local Cada año Recoge basura Recoge basura Porque no quieres estudiar Ahí está 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 Ruggilo Jacinto Tabuelo De Michelle Hay un comentario De Michelle Juan el Matacabro Dice La marcarina También era un trámite No más No 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 Dámelo Saludos para Sensei Chicharito Vizcarita Jordi Isaac Bienvenido Nabito Reapareciendo Saludos para Pepin Gracias Gracias Tema de Michelle ¿Cuál es ese? Tema de Michelle Ayuda ¿Qué dice? Claro Yo le hice Lo que le hice Para que le dé el golpe A Nabito Ah Justo Justo Tengo Justo Tengo Justo Tengo El WhatsApp De Naturia Así que Ya sabes De Nabito Sí Ya sabemos Quién eres Vamos con Vamos con Vamos con Vamos con Amenaza Amenaza Vamos con Adelante Oye Mira Mira como estoy temblando Mira Mira como tiemblo Es que está relajado El señor Por Está temblando Pero por Por la abstinencia Señor Un recordario Es un recordario De la brutalidad A ver Genciano No pasa Genciano Avanza Que va el criado Este señor Que va el criado Que va el criado Que va el criado Que va el criado Mi tío Mi tío Mi tío Usted pide respeto Por eso señor Ese es malcriado Señor Malcriado En vivo Malcriado 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 En vivo Yo haciendo Haciendo esas cosas Yo haciendo esas cosas No las hago Porque yo respeto A los pipos Respeto a la gente Respeto a Silo Respeto a Stefano Producción Respeto a todos Señor No hago esas cosas Yo no hago esas cosas Señor Hasta el dedo Hasta el dedo ¿Cómo? ¿Le ves el dedo? ¿Cómo? ¿Ya? No, 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 mire Vamos, con lo, con lo, con lo Vamos, con lo, con lo Vamos, con lo Joel Arturo Roque Marmolejo Que manda su china A ver, no Dice Ogro King Más patinador Usted diciendo Que Farfán Almuni Las ranas Que con Perú Al mundial De 2022 O Chabuca Condu Ay, bienvenido Con adelante Vizcabro Vizcabro No Está difícil Está difícil Tu perara No, yo creo que Farfán Almuni Esas no la superan Ahí, hermano No, se da Se da Con el Perú El mundial Con la de Guerrero Alianza En Inglaterra Viven las cosas claras En Inglaterra Para Gareca Alianza ¿No? Gareca Alianza Estamos esperando Vamos, vamos Vamos con Mayapé Vamos con Mayapé Uno para leer Para que los chicos También la uno Vamos a volver A ver Vamos con los Yapés Paul Lester Cardenas Morán Que manda a su China A ver, no dice A ver, baja Ford Lo que Alianza Lima Arrisa busca Que es un TT Payaso Para manejarlo Igual que al Chicho Salas No vengan con floros Que buscan un proyecto A lo largo plazo Etcétera Otro títere más Ahí está Vamos Claro Eso es lo que yo les decía Y estoy de acuerdo Alianza Lima Solamente está buscando Alguien que sea Su pelele Su peón Del fondo blanquizul O que fue Es un fusible Más Increíble ¿Qué es lo que te están dando Narito? Ya le dieron ya Su mapacho Ya, vamos Está bien, está bien Subota, subota Dale 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 Vamos con calma Nueva equipa entonces Muchachos ¿Ah? Vamos a ver Nueva equipa ¿Qué dices? Bueno, en un ratito Estoy haciendo la miniatura De Retoxica Óigame ¿Cómo trabaja usted? Ya léalo Buena Buena Este es el productor Charito Buena Bien, ¿eh? Sensei Usted dijo que si uno de sus pasivos Se volvía sobón Lo agarraría patadas ¿Qué espera, señor? ¿Qué espera? Ayer Charito La mía rico Las... Ya sabes Que de godo No No Mira Mira la gente Lo que... Lo vi Después de terminar El programa Lo vi en el baño Que se estaba Lavando la boca ¡Ey! Ya antes había entrado Mi tío ¡Vos! ¡No! Mire Chicharito Chicharito Papá Dígame Lo digo buenamente El cepillo de dientes Tiene cerdas Nada más te lo digo Y a ti te... A lo mejor no digo nada Porque te digas Y a ti te... El que te dio Entendió El cepillo de dientes Tiene cerdas papá Bueno Dale ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? The force Opa Mira 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 de esta foto Son unos capos A ver No Mira De Sudamérica Mi amor Mira lo que le pon Opa Oiga Esto está rondo Tu marido Ah, sí, este señor sigue, sí, este señor sigue, sí Sí, sí, señor, señor Señor, usted me tiene que ser los reporteros del pueblo, doma, señor Ahí nomás, nada que tarrona Usted no deja pelota, usted no juega No juega, señor, no juega Como Chile y Cherry, la mía de todo No estoy trayendo el chuzo para ver que juego, no juego Estoy trayendo respecto del tema de la polémica del otro día Y no le he escuchado a alguien decirte por qué sí es roja Lo de Portales, por ejemplo, contra Flores Eso creo que es evidente Porque va directamente el chimpú con los toperoles Contra el tobillo de Flores Al tobillo y de espalda, está de espalda Correcto Eso dije ayer en la mañana Para mí fue roja, está bien, fue roja Pero hay un detalle anisimal En la comparativa En la comparativa con la falta de Noroña contra Concha En Trujillo Ojo, y me van a odiar Para mí es amarilla ¿Por qué? Está bien, está bien para ti, señor Pero para mí es roja, Navito Roja, señor Para mí es amarilla Para mí es amarilla Usted no me puede decir lo de Portales Si es roja y lo de Noroña No, pues Estamos todos rojos Y en el bar es tu, Aro Para ti es verde Aro, ¿qué es usted, señor? No, pero Pero si fuera roja o no Señor Navito, déjenme la apos, por Si fuera roja o no Tiene que hacer el bar El árbitro es la jugada Si es una por la amarilla o por la roja Lamentablemente no la avisaron en el bar No la avisaron, lamentablemente Claro, pero Más allá del tema Del tema que haya sucedido Este Silvio Este Jordi Más allá de todo esto Yo voy al tema conceptual ¿Por qué? Yo te voy a dar El por qué yo siento De que es amarilla Porque Noroña no es en principio Un jugador agresivo, violento Que de repente tú O sea, porque no es un jugador Y hace algo agresivo No le pongo rojo Claro, no le pongo roja En ese momento En ese momento El tema Ahí está la imagen Mira Ahí está Porque tiene cara de bueno Y Es peor Pero Es peor Es peor Es peor Linda Le hace la palanca Con las dos piernas A ver, mírame En el tema ahí Estás viendo la rodilla derecha Que impacta contra La pantorrilla de concha ¿Sí? A eso es a lo que yo voy Es menos Es menos lesivo El tema de la rodilla No No Casi lo romp Y dice que No Pero no No Pero no Pero la idea es que Las dos son falta fuerte A mí la de portales es amarilla La de portales para mí es amarilla Yo no Yo no No sea malo Silvio La del Silvio era roja Silvio La jugada de Oroña Discuto Claro No discuto Porque como dice Vizcarrieta Lamentablemente En esa jugada Que al final Le falta concha Lo del VAR No le pasó la voz Al árbitro Que es lamentable Que es una jugada peligrosa No le pasó la voz Creo que si le pasaba la voz Ahí el árbitro Había Que realmente Si era roja o amarilla Esa es la discusión Que el VAR No le avisó al árbitro El VAR Solamente te llama Para Discutir Para cambiar El tema de los Amarillas Claro Pero o sea Yo sí estoy de acuerdo Que debieron llamarlo Debió verla Ambas son faltas Muy fuertes Como dice Isaac Correcto Pero para mí Por el tema del golpe La manera del golpe Una rodilla No te duele tanto Como un toperol Pues Ese es Pero es para roja Buena vida Es para roja Vamos Vamos con Yape Dale, dale Vamos Yape Vamos La gente pide Yape Muchachos Ahí dice Roney Abraham Mesa Rivera Si no me equivoco Sí, Rivera Que manda su loquita Sensei Por favor Hable de la rana Ayer salió a decir Que Piero Chiste Es más jugador Que Cubillas Creo que tanta droga La está cagando ¿Qué? ¿Cómo va a decir esto? ¿Cómo va a ser Perfecto Primero que era Alexis Sánchez Peruano Ahora que es mejor Que Cubillas Por eso Por eso A la renta No le creo A la renta A la pura Que no conoce No conoce ni su caro Que no conoce ni su caro Que no conoce ni su caro Ataísa es el tío Isaac Este tío no Yo le digo Elige 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 ¿Cómo? Señor Se puede hablar Señor No conoce ni su caro No Yo puedo buscarlo Señor Que pasa Yo puedo buscarlo ¿Qué pasa? Un saludo Ya sabe Ya sabe Vamos con Yape Un saludo Solo para la rana Solo para la rana Saludos Vamos con Yape Él vive Él vive en un departamento En Huachipa Vive la rana Claro Igual que Igual que Igual que Ernesto Igual que Ernesto Claro Mándalo al despiste Huevón Que cosa lo protege Juan Manuel Tranquilo 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 Juan Manuel Villanueva y Quipa Que mana su china ¿No? Dice Vive en Carapongo Aquí de nuevo El matacabros Isaac Patinador Mamontoya ¿A qué hora? Que hará responsable Por Holland Alianza Lima Y Tarroga Y Chicharito Sobone Saludos Salúdeme Sensei Ya me he hecho cargo Ya retrocedo el video Si se ve O no se ve Yo muero con mi fuente Ahí queda Nada más No sería la primera vez Que se cae una contratación En la historia Pero le decidió rápido A Erick Osores Si yo lo dije Primero Le puso rápido Pero obvio pues Yo dije primero Que era la opción Número uno Antes que lo saque En ESPN Y por Sport No pero usted dijo Que iba a llegar pues Antes que lo saque Tu marido Se contactaron Con Jola Es que es una cosa Que diga Que es la primera opción Y otra que ya llegó Pues Eso Yo dije que era la primera El que es el que El que retira Primero Miren Claro Que se dé la firme Que se dé la fuente Si o no Navito Claro No hay un respeto Que lo he inventado Que lo he inventado Que lo he copiado Pero bueno Que hable la gente Los pipos son así Bueno vamos Tranquilo El tiempo pone las cosas En su lugar La rana La rana de los barracones Dice Mackie Kat Correcto Mira Que va a ser los barracones Señor Barracones de humo O sea señor Barracones de humo ¿Qué barracones va a ser señor? No repita Si van a buscar los barracones Yo no sé No señor 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 Yo soy comunicado Soy periodista señor Cuando una cosa no me gusta Yo en la cara señor Frente a frente Face to face Yo soy directo Yo soy directo Bienvenido Vamos con otro yapes Vamos con otro yapes Renzo Alexander Romero Dalele 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 A ver Increíble como va Montoya Dice cojones a un equipo Cuando ese señor No hace dos pataditas Y dice show Eso no es show señor Esto es hacer Es ridículo Ha sido show Y no ha visto No ha visto este estigo Que hemos jugado juntos Así que Ahí lo dejo ¡Cooool! ¿Cómo se ha dado? Y le ganamos un equipo De un señor que está abajo Nada mal Oye ¿No patean con la Con la ¿El equipo de Chicharisto? El equipo de Chicharito Jugaba bien O sea No era cualquier cosita Una perita en dulce No era el equipo de Chicharito No era fácil Qué raro Qué raro Esa vez Lea Jordi Lea Jordi A ver Solo para Willy Vázquez Que manda su dólar Willy Vázquez No dice Navito Pare No 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 lo saques No lo saques Estéfalo ¿Qué has hecho? No Comisate Vamos con Willy Vázquez Navito Para de consumir Una cochinada Te estás quemando El cerebro Señor Lárgate Bellina Has hecho de alianza Tu chacra Adelante Productor Comisate Navito Willy Vázquez Le dicen poeta ¿Por qué? Por esta sí Por esta también Depende Pero voy a saludarlo Al de Estados Unidos Tipo que está allá En Estados Unidos Mis respetos Para él Para Willy Claro Esto es broma Lo que yo sé Es que Midintin Lo va a hacer para Sus equipos Lodos Señor Midintin Ahí está Para ver Para ver Cómo ha quedado A ver Cinco Cinco Gordos A mí dame Dos minutos A mí dame Dos minutos Y te dejo Sin tobillo Hermano Yo te juego Ahí está Pero para él No es roja Lo de concha Yo juego De roja Lo que le hicieron De concha De roja Pero Vamos 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 Más Llega Llega Tomo más De 700 Pero algo De 300 Se puede dejar Más Se puede dejar Más Vamos Tenemos que Llega Quieren que La Vita Saque la gorra Quita su Llega Muchacho Bien La Vita Se saca la gorra Con 350 Llega Saca la gorra Para ver Cómo quedó El peinado Quieren que Vizcarra Saga el closet 300 likes Señores Nada más Oye ¿Sabes qué he estado pensando? Acá hay un loco que dijo Oye Acá hay un loco que dijo Yo soy periodista Que yo soy el reportero del pueblo Tranquilo El único De este panel Por lo menos Que ha hablado Con Roger Federer He sido yo Pruebas 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 No puedo sacar Una conversación Privada Señor No puedo No puedo sacar Una conversación Después Se puede O sea Los saludó Hay una aplicación Hay una aplicación Que se puede borrar Se puede borrar Con no sé Con una tinta Se puede borrar Y poca conversación Nada más Para ir a prueba No se mete que ver el número Ni el nombre Eso sí puede decir Vamos 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 con Yape Hablado con Federer Mira No la sabía Para que le lave el carro Vamos Yo soy Hablado Aronco Yima Ñañez Nina Se nota Cuando no hay temas Para hablar Meten a la cele Falta un mes Para que juegue Y ya están lanzando Si Perú puede ganar Sarta de mamón Entonces ¿De qué vamos a hablar De la selección de Bolivia? Es que ya salió El feature Aaron Ya salió El feature Aaron La información Se renueva Todo va cambiando Te quedas en una sola cosa Y ya te quedaste atrás Hermano Hoy juega Boca Hoy juega Boca Y también juega El MNU Mañana Y hoy juega también El Inter De Miami Vamos El Inter El Inter Contra el equipo De Orlando City De Cartagena Y Galese Ojo También el Pereira Independiente del Bahia Partidazo también Independiente Está jugando muy bien Esta Copa Libertadores Ay Arley Arley está Está rompiéndola En Colombia Arley Está destruyendo Arley está Que la destruye No va a poder hacer No va a poder hacer nada Con ti Señor Yo recuerdo Haber hablado Arley Cuando llegó Yo le dije Recuerdo En una En una conversación Que tuve ahí En el estadio Que tranquilo Que él va a hacer El jugador Que llegue Porque él Se quejaba mucho Porque no tenía Lo que era El titularato No tenía muchos minutos Que tranquilo Que va a llegar su momento Y la gente Lo va a valorar La gente Lo va a querer mucho Por lo que le entrega Por lo que da en el campo Y así fue Después Se fue mal Porque Alianza lo dejó ir A mí me parece Que no debió dejar ir Una pieza tan clave Como Arley Vamos con los días Pensando Era Arley O Ryan Ray No, era Arley O Aldair Señor Aldair Que tenías que ir Ah, bueno De los que ya estaban A ver Denny Francisco Valerio Borja ¿Qué dice? A ver Vamos, vamos, vamos Labrito A tus equipos Cusqueños Lo están ayudando Allí te quedas Callado El gol de Garcilaso En Piura Eso Y el penal Contra Melgar Fueron robos Mira, a ver No, venga, venga A tus Equipos Cusqueños Lo están ayudando Ahí te quedas Callado El gol de Garcilaso En Piura Y el penal Contra Melgar Es lícito Absolutamente Lícito ¿Sí? El gol de Garcilaso Es absolutamente Lícito Es Perfectamente Viveza Y no trampa Si quieren Se los vuelvo A explicar Por lo mismo Que dice Isaac Que la información Se renueva El público Se renueva Trampa Significa Que vos Aprovechas Una situación Prohibida Viveza Significa Que tú Aprovechas Algo que está Permitido Simple En el tema De lo de Garcilaso Saca el lateral Con la pelota Que correspondía Y Ordana Y Ordana Aprovecha El espacio Se mete Hacia la diagonal Y remata Al arco Como ya Conocemos ¿Sí? Para mí Es absolutamente Lícito Señor Navito Le pregunto Le pregunto ¿Esto es Copa Perú O Liga Profesional? Es Liga Profesional Es un error O sea Es un error Un árbitro Esa cosa de Viveza El trampa Lo que quiera Como quiera llamarle Esto no tiene que ver El árbitro Creo yo Es un error grave ¿Cómo va a haber dos pelotas En cancha hermano? No sé Es un error Es un error Del jugador De Garcilaso Que se apresura A sacar El primer lateral Pero si esto Le hubieran pasado En contra A Garcilaso Yo creo que se hubieran Quejado Igual que Atético Graal Pero como Ojalá Se puede hacer Desapercibidas Estas cositas Pues Te mierdas Lo que dice De Parú Garcilaso Pero tengo Las cosas Como son Desapercibidas Estas cosas De atrás No pueden pasar En el fútbol No pueden pasar Esto está mal Alejandro Villanueva Se equivocó Y eso que fue al bar Y todo esto Se equivocaron Ahí en contra Pero por eso ¿Qué es lo que te dice La regla? No me traté de justificar Porque es mi beza Estas cosas No pueden pasar Hermana Porque sencillamente Hay un árbitro ahí Y hay bar Y no puede ser Que el bar Y el árbitro Hayan dejado pasar esto Dígame la regla Dígame la regla ¿Qué dicen las reglas? Hay dos pelotas En el campo Todos sabemos Que con dos pelotas No se puede jugar Por encima de esto Por encima de esto Está el balón Que está en juego Pero hay dos pelotas En el campo Señor Hay dos pelotas En el campo Y con dos pelotas En el campo No se puede jugar A ver Te explico bonito ¿Qué es lo que sucede Normalmente Cuando tu equipo Está perdiendo Y de tu banco De suplentes Botan una pelota A la cancha Listo Meten la pelota A la cancha Pero esa pelota No está en juego La que está en juego Es la que salió La coordinada Porque hace que el elemento Se vaya por el otro jugador Y deja el que realmente Es el saco de banda Directo No pero lo que está claro Mira Lo que está claro Es que debió ser invalidado Debió ser invalidado Debió ser invalidado Obviamente Esa cosa debió No lo sé Para mí Yo sé de que De repente Estoy en menos Pero para mí Es lícito El gol de Garcilaso Está bien Que te respetan Que respetan Pero no que sí Compartan Correcto Yo no soy hincha De Si acaso Ni de Cusco FC Pero Cusco FC Está trabajando Magníficamente Lea Lea Este Vizcarita A ver Diego Barber Muchachos A 11 y 50 Nos mató su aporte Majin Buu Habla con una facilidad Su hijo pedorra La copia del Twitter De Walvis Sargento Por eso Cuando tomba Le suda El asterisco Ay bienvenido No 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 Ya le dije Vale a ver Ya le dije Vale a ver Señor Diego Barber Por último Leí yo señor Usted me dice Que soy Majin Buu Fíjese Le pesco Usted es más gordo Que yo señor Mira esa guata Mira esa guata Mira esa guata Mira esa guata ¿Ves guata? ¿Ves guata? No ¿Ves guata señor? ¿Ves guata? Salud 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 Para Dios Barber Salud Para Dios Barber Seguramente Eso Vamos con más Yape Hasta silo Hasta silo Esto es mi panza Silo No soy gordito No soy gordito Salud Salud Igual Vamos con el Yape Seguramente Hay una más De Diego Barber Vamos Hay una más De Barber ¿O no? Mira Le espera con ansia Señor Mira ahí está Lo gozan Y lo gozan Es increíble Que toda tu cantera De especiales El único Que ahora trabaja Y tiene suelto Es Ernesto Jerónimo Vaseo León Con TTI 4528 Osis ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sac el de ese ahí! 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 ¡Cree! ¡Bárber, están mandando a mí! Quiero que caiga en la trapa, papá, para que lo digan, boludo El Sol 50 Que tuvo para su padre Ahí está Ahí está Que tenía para su pan con Torreja Ya no Ya está Su maquito no tomó Y lo mandó aquí para Mira cómo te tiene Pero ¡Viva! Reportero del pueblo Oye, Mayimú No me hagas hablar Que tú le yapeas 20 céntimos A tu hermano El Gordo Humo Para que te pase videos Del aeropuerto Cuidado El Gordo Humo ¿Qué mierda es eso? ¡Te puede! No me hagas hablar Que tú le yapeas 20 soles A tu hermano El Gordo Humo Para que te pegue Señor, ¿eh? Señor En mi primer lugar Yo me hablo con el Gordo Humo Acá Veo sus estados Segundo lugar Yo no doy plata en nadie, señor Yo saco la información Señor del aeropuerto Y ahí está el testigo Silio Todas las informaciones Que mandó el señor Que vos manda 20 soles Al Gordo Humo No me mando nada, señor Y conmigo Y conmigo Y conmigo Voy a ser así Voy a ser así Jordi, Jordi Jordi, pero Dile que tú tampoco Le invitas Pollo a la brasa A hombres Nada más, ¿no? No, nada Yo omito a señorita No más, señor Yo barrio Nada más Nada más El señor de Chicarito Pudo haber sido una víctima Pero se salvó Y saludos Saludos para Saludos para Don Chica Especial que bien a ti Nada más Saludos Pero tú bajas de comas Al aeropuerto en combi Pero hermano Y te vas en combi también Acéptalo Normal, señor Normal No, no, no Es que Es que lo que dice él Que yo hoy 20 soles al Gordo Humo Para que Me va a ser los 10 Eso es lo que dice él Eso es lo que dice él Pero no va a ser Eso respondele a él Acá hay un chiste Acá hay un chiste A Vizcarrita A Vizcarrita Le dicen Asiento de Tractor Granjero ¿Por qué? Solo conoce el poto de hombre No No Vizcarrita No conozca No hable, señor No conozca Está con novia chilena Que ha llegado ahí A Guajai Una novia chilena Ha llegado Ha llegado Y acá el señor Me viene a ponerme Ha llegado De Chile Recién se ha operado Ha llegado Ha llegado De Rancagua Y se ha volado El mismo ¿Rancagua? Ay, ay De Rancagua Ni siquiera Se ha volado El palo Se ha volado Sí, lo ha llegado El de Rosa Carabito Que manda su china No dice Sensei Minuto Caliente Está bajando En vistas En likes Déjese de hueviar Ya más meses Que le hicimos Solo gritan Tontamente Eso no es brutalidad ¡Desahuevese! Ahí está Carabén Buen consejo Buen consejo De Guachipato De Guachipato De Guachipato De donde no es la novia De Guachipato De Rancagua De Guachipato De Guachipato De Coquimbo Ahí la dejo Ahí la dejo Hago la simple Adivine Adivine Ahí está Vamos con más Denis Prat Denis Prat Dale Dale Déjame esta Tarrón Cada Cada quien Hace su show Como quiera Si te crees serio Que haces en Ladra El fútbol El fútbol muchacho Sigue chupando Gampi Del tipo Galo Previas por Inca Digital TV Ahí está Pero ahí también Hacen ¿Quién hace previas? Ah, te damos un beso entonces ¿Cómo, cómo? No te escucho ¿Quién más hace previas En Inca Digital? Ah, somos varios Está Jesús Ortiz Y no sé si lo conoces A Iván Salcedo ¿Lo conoces? No Sí Lo conozco Yo sí lo conozco A Iván Salcedo Sí Porque Porque a Iván Mi hijo Le conté a Silvio Que estoy en programa Y me dice Que sí te conoces Silvio Iván Salcedo Que estuvo En TVX Digital En TVX No estoy por Inca Sexta Acá mira Ahí está No No Sí, claro Iván Oye Aguanta un segundito Iván Salcedo Iván Salcedo Sí Claro, claro Que lo conozco Creo que ha sido Uno de los mecánicos Que me infló la llanta En Lima No 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 Vamos Vamos No No Respeta Respeta Iván Que es un capo En la sartes marciales En la sartes marciales Cuidado Que le puede caer Un mal golpe Ahí Dice Edwin Nilton Osnar Y pana Y pana Que fiesta Dice Montoya Hubiese llamada Al portero De la casa De Holland La vendedora En la esquina Su cocinera En Holland Ahí está la primicia Si venía Alianza Sí Tenía que llamar Al emplear De Holland Y no Pues no pude conseguir El teléfono Solamente la gente Que está Arriba Como Silvio Conversó Con Con Es Es Estancia ¿No? Como dijo Que estaba De vacaciones En Bariloche Ahí está Ah Cierto Cierto Es mentira Es mentira Llamó un señor Que estaba en vivo Que estaba grabando No Mentira Mentira Tiene su contacto Vamos 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 A ver Fernando Nicho Bueno Mandó 50 centavos Le agradecemos Creo que no hay Mensaje A ver Más abajo No 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 Un fuerte abrazo Fernando Nicho Bueno Un abrazo Para Nicho Bueno Otro más Vamos Vamos con Llega Pez César Oscar Huanca Guisado Que manda Su China No dice A ver Porto Balearín Un saludo Para mi amor Tali Graciela Cambiando de tema Oye Ignorantes Este año Cristal Será campeón Fírmalo Y la rana Un pobre Huevón Huevón Saludos No Señor Respeta a la rana La rana La rana Alquien nos una verdad Hay en ese comentario Ahí la dejo Interprete Conchigo César Conchigo César No le respeto La rana No le respeto Cristal Y para toda la gente Celeste De corazón Brenner Marlos Es baja Por tres semanas Por lo menos En conjunto De Sporting Cristal Lesionado Venía bien Venía bien Venía bien Vamos con audios Cuatro Vamos con audios Cuatro Vamos Vamos Nomás Y ahí te voy diciendo Dale Dale Ya dos semanas Que mi equipo No tiene técnico Y esta semana El colombiano No puede dirigir Y hasta el momento Mutis Nadie dice nada En la dirigencia Y bueno Creo que lo de Holland Ya fue Y patinó Isaac Hablando Y hablando Que yo lo dije Primero Yo lo dije En vez de cerciorarse bien Hablando Cojudece Nomás Al menos Te doy el cáncer Porque Estás feliz Porque has sacado Su bachillería Estudiado al menos No como otros Que son muy biocas Y no quieren estudiar Y con respecto A los Lesionados Que hay En mi equipo Tamar En una falta De respeto También Que no puedan Contratar A un buen Médico Carajo Y sobre todo Este médico De miércoles Que ha salido Cobarde Comenzar a hablar Que hable Cuando estaba En el club No cuando sale Tamar Que ojalá Que algún día Uno de la barra Le meta su buen Cocacho Cobarde de miércoles No tiene Ética Bueno Bendiciones Para todos Arriba alianza Un abrazo Al señor ¿Acaso alguien ha firmado? ¿Lo han presentado En el club? Nada más A la simple A la simple A la simple A la simple Muy buenos días Silvio Muy buenos días Para todo Tu plantel En especial Para Vizcarita Y el señor Isaac Montoya Y un saludo especial Para el productor Estefano Te paso Un dato Y esto Le ha abierto los ojos A la gente de Alianza Y acá también Está sonando Bastante en Colombia El Bolillo Gómez Puede salir De Junior De Barranquilla No está teniendo Una buena campana Lo dejo ahí Una posibilidad Y siempre Siempre A veces que estuve Que tuve la oportunidad De compartir con el Bolillo Uno de sus Sueños O ilusiones Es Entrenar En el Perú Y sobre todo A la Alianza Lima Un gran saludo Desde la ciudad de Bogotá José Luis Gómez Ahí está José Luis Salud Bolillo Gómez Que quiere meter al Bolillo Silvio Silvio Pero yo lo dije Al comienzo lo dije de broma Y mira Ya le están metiendo Al Bolillo Señor Isabel Lo hizo ganas Usted Mire Está mal Vamos Vamos Bolillo Bolillo Te pedimos Por el Por nuestro Sensei El señor Silvio Valencia Que Que vuelva La brutalidad ¿No? Que vuelva La brutalidad Porque este mundo Señor Ya se está yendo Sin Silvio Valencia Alguien más Quiere que pida Por favor Mande su mensaje Y Pida por mi Por mi Juan Metrolea Juan Metrolea Señor Que no le Que no se cumpla nada De lo que está pidiendo Juan Metrolea Hola Silvio Y a sus pasivos De garganta profunda Que solo trae Información de Twitter Y dicen Y lo confirman Día como cierto La verdad No me dejan De sorprender Los ineptos Del fondo Son unos ineptos Que habían anunciado Un gran DT Un DT de categoría A uno Habían dicho Ese es su gran DT Ese uruguayo Que tiene nombre De cierre Lardier Lardier Nombre pedorro En Uruguay No ha dirigido Un gran equipo Y va a venir acá Perú Ah ya ya Ricos ineptos Para mi Amiguitos Amiguitos Los planches azules Olvídense del TRI Más bien Llegarme Un equipo Para el 2024 Adelante Productor moderno Willy Vázquez Dice Ogro Ayer el Pato Lucas Sin pico Dijo que está Facturando bien Con razón Pones tu cara De huevón Dice Cuando se critica La operación Y compañía No No estamos Facturando Estamos ahí Con déficit Se está Se está ahí Pero bueno Vamos Vamos Un saludo Para el buen Willy Vázquez Héctor Villacorta Vizcarrita ¿Sabes la diferencia Entre justo Y correcto? La diferencia Es que Se la puedo empujar Que justo Eh Que justo Pero no es correcto Saludos Saludos pasivos La diferencia Es que se la puedo empujar Le queda justo Pero no es lo correcto Saludos pasivos Héctor Villacorta Otro curioso El señor Héctor Villacorta El tipo Otro amigo Otro amigo De Vizcarrita Novia chilena Que ya me han dicho Que es de Rancagua No Se sentó Que 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 se sentó Muy bien Estamos en conversación Sensei Hable de mi primo Paolo Que la está rompiendo Mañana juega Paolo Vamos Mañana Paulín ¿Cómo que le está rompiendo Si está rompiendo Un gol En entrenamiento Ya le está rompiendo Está rompiendo Mañana La rompe No es necesario Que haga goles En partidos sociales Ya llegó Ya Un hombre Nada más Mañana juega Entre Nulencia A Nulencia Ya le hizo gol Ya le hizo gol A Nulencia Así que Uh Mañana Mañana quiero verlos Cuando Paolo Marque el bolsito Bueno Marque el bolsito Paolo Quiero verlos Antes Lo daban por muerto Después Después Se da su fija En el pasado La gente fija Dale Cuando escuché El posible DT de Alianza En la Riga Me metí a internet Y busqué Algunas entrevistas De él Estoy seguro Que ustedes Como periodistas No lo han hecho Pero yo se los voy a decir En una de las entrevistas Que le hacen en su país De Uruguay Le preguntan Qué espera De su próximo equipo Y él dice Yo espero dirigir A un equipo Que no haya empezado La temporada Que tenga Buena infraestructura Y un buen proyecto Todo Lo que no tiene Alianza Pero ya sabemos Que con la plata Baile el mono Como se dice Seguro se le abrieron Los ojos Y para mí Será el nuevo DT de Alianza Porque Los DT Que quiere Alianza Ya se les cayeron Todos Así que Queda él O Mosquera Que está libre aquí Así que Posiblemente Sería el nuevo DT Alianza Lo que se enseña Con todo respeto A ese señor Lo están postulando Y están quedando De baja los otros Para que sea La opción más fuerte Según ellos dicen No va, no va Roberto No está No va ahí Si usted se va No está toda una cabada De sobones No Son los chicos Que están Mentira señor Mata cabros Debe matarse usted también Porque no da la cara Yo me voy Yo me voy a Huancayo La próxima semana Me voy a Huancayo Upa Esperamos 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 ¿No va a ajustar a Vizcarra? Va a estar por Por el pueblo De 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 Cinco Idiote ¿Está cerca De este vídeo o no? Más o menos Creo Más o menos Más o menos Estoy en el pueblo De 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 Cinco Ahí voy Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Chonguinada Idiote No Tiene que Agarrar este hígado Se enseña Porque acá Voy a bailar Chuto Para que no me vean La cara Y se ponen las más Ahí está Es buena Es buena Vamos a ver Los pasos prohibidos De ese 6 entonces Vamos Un saludo para todos Espero que estén muy bien De verdad Una abraza para todos Los panelistas Bueno Primero que nada Manjas El tema de Alianza Sinceramente Se está destruyendo Por dentro O sea Todas las personas Que se van de Alianza Que le meten su dardo Primero fue la bandeira Ahora es el profesor Mezarina Un saludo para todo Oscar Y puta Así poco a poco Manjas Hasta ahora Andrada de Host Ha tenido que salir a hablar Porque Se están hablando Muchas huevadas de Alianza O sea Es internas Está más rota Está más rota Para sacar a Chicho Sala Sin tener un técnico listo Es porque Puta De verdad Que ya era insostenible La relación de él Con algunos jugadores Manjas Y puta Esto Cristel Tiene que aprovecharlo Para ganar el clausura Y obviamente Agarrar un Alianza En una final Que obviamente La podríamos ganar Porque a ver Les hago una pregunta A todos Manjas Ahorita creo que Cristel es mejor equipo Que Alianza O alguien me lo puede discutir No sé Les pregunto a cada uno de ustedes Menos a Isaac Porque eso no es periodista Ni sabe ni mierda O sea Obviamente que ¿Dónde está su jola? ¿Dónde está su jola? Yo no sé de verdad Cómo la gente Aquí del panel Le puede discutir a Isaac Si está desacreditado Al mango O sea No acierta ni mierda Ni chapa nada Hasta es malo con las mujeres Huevón Porque Nadie le para balón Carajo Un saludo para ti Papucho Un saludo para todos Se me cuidan Anda que te cachen amigo Porque te falta No A mí no me molesta Que diga Cuevadas A mí lo que me molesta Es que sea un cobarde Y que hable Del anonimato Eso lo hace A mí no es la cita No anda Anonimato Pero no No respetemos A los chicos Claro No Respeto Guardan respeto Respeto Guardan respeto No respeta Yo no respeto Lo mando a la mierda Ahí está Correa señora Que corre No Tranquilo A Vizcarita Lo molesta Y Vizcarita No responde Tranquilo A mí no me molesta A mí no me molesta No caso No caso Señor No caso Las géneras son así Pero igual Se le responde Al mismo nivel Bajo Bajo Paupérrimo Que tiene Se le responde A su mismo nivel Nomás Yo sí me amaba Háganla Háganla Hasta Chicharito Peor Lo fría Y no dice nada Porque respeto Pues señor Tranquilo Háganla Vamos 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 Yo sí me amargo Listo Cuando me mandan En el bus Yo también Claro O sea que Yo me voy a aguantar Toda su cojudeza De ese huevonazo Que es un vago Cojudo Ya muchachos Ya vamos con los audios Vamos con los audios ¿Qué voy a decir? Activemos Estoy enamorado de ti ¿Qué cosa quieres? Esa nueva opción Tengo que enamorarme ¿Qué cosa quieres? Es tarde para salir de clóset Claro Es re paletazo Es increíble Hoy día podemos ir al South Town Pero de verdad Estoy enamorado Habla Soplete Willy Vázquez Los Ángeles Con esto Mensejito va para Bellina Segur dijo Alárgate Bellina Estás haciendo Alianza Lima Tu chacra Me estoy dando cuenta ¿Qué crees? Que has encontrado Tu minita de oro Para traer Jugadores rotos Y así estafar A los alianzistas En el Perú Los estás estafando Gordo hijo de puta Porque los alianzistas Pagan sus tickets Para ir al estadio A ver un espectáculo No espectáculo Un partido En el cual Están involucrados Jugadores Que están al 100% Por eso pagan un ticket Y los estás estafando Porque les estás vendiendo Gato por liebre ¿Por qué no te largas Si de una vez Lo empiezan a investigar Este hijo de puta? Estás haciendo Alianza Lima Tu chacra Otra cosita Sopla Lucas Ponga a tu viejo En primer plano Oye Oro Ayer el Pato Lucas Sin pico Goss En minuto pedorro Dijo que estás facturando bien Estás facturando bien O sea que Por eso estás calladito En las cosas picantes Pones tu carita De inbe Y no dices ni mierda Porque estás recibiendo Las lentejitas Ya no dimos cuenta Oro Estás recibiendo lentejas Bueno pues Ahí obtuve tu conciencia Don Grito Saludos muchachos Arriba Alianza Adelante Productor Comenzábamos Plim 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 ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está teniendo huesos Ya, pero Es que hay una situación A ver ¿Qué es lo que pongo? Dice que está facturando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muy libado Muy libado Es un tipo de 15 años cobrando sin trabajar Si lo investigan a Bellina Alianza sigue implosionando Es simple Ahorita ya está implosionando Alianza Línea Oye, pero Mira Siendo justos Entra en un bajo Bellina también tiene algo de acierto Lo de barcos, por ejemplo ¿Ya? Hay ciertos aciertos Pero obviamente que La realidad O bueno La actualidad te dice Que lo que está haciendo ahora O sea No es No es todo bueno Para el equipo En ese estado Siempre Vizcarrita Yo estoy de acuerdo contigo O sea Siempre va a haber Cosas buenas y malas En las gestiones En las diferentes gestiones En los diferentes equipos del Perú Hablando de Alianza Línea Por ejemplo Normalmente En la psicología De la gente Queda más Lo negativo Que lo positivo Tú puedes hacer 99 cosas Haces una Sola mal Y boom Eso te sirve Para que te golpeen Tan solo una Senta y nueve Y en Alianza Lima Universitario Como quieran verlo En un equipo grande Que pase eso Obviamente que te van a caer Las genticas Por montones Mucho más Correcto Va a ser mucho más grande Vamos con más Qué raro Qué raro No, no A mí no me diga hoy A mí no me diga Yo tengo mi nombre Yo tengo mi nombre Señor Yo tengo mi nombre Yo no he tratado de hoy Que sea la primera y última vez Que este tipo me falta el respeto Que sea la primera y la última No sé Pero que sea la primera y última vez Tú qué tanto defiendes Qué tanto defiendes tú Qué tanto defiendes tú Abogados Qué tanto defiendes tú Simplemente sirio Valencia ¿Por qué siempre Nada más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tu camisa de este? ¿Por qué? ¿Por qué? Primera vez Un saludo para Ronald Baroni En la Argentina Un saludo para Ronald Baroni Un saludo para Ronald Baroni ¿Qué pasa con Ronald Baroni? Nada Que mandarle un saludo Un saludo para Ronald Baroni Está todo flotando ¿Pero puede eso? ¿Por qué no concretas? No lo quiero decir Un saludo para Ronald Baroni Vamos ¡Hala! 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 Alianza Lima Aparece un hospital Con tantos lesionados Esto podría aliviar Si se hagan fresijol Si alivia Si sana Si te hace volar ¡No me vengo! ¡No me vengo! Ay, ¿qué diablos haces aquí? Ay, si yo y me enviara audios Tenía que hablar con ese marciano ¡No recórcholes! Quería sacarle el ancho a Baroni ¿Tienes algún problema? Ay, yo también ¿Tienes algún problema? ¿Tienes conmigo? Toma y pon el graciano Maldito Baroni Mareja Se me echaron Baroni Por pegue Es decir ¡El flexicol! ¡El flexicol! ¡Vamos! Hola Hola Sensei Hola Estefano Estoy asado Con chatumadre Estoy asado Mierda ¿Cómo chucha El Sensei Va a decir que Alianza quiere Ese entrenador Por un tema de proyectos? No hable huevadas No hable pichuladas No hable No hable No hable La madre Usted tiene 30 años Y 15 años Sin cobrar Y habla tremenda Babosada Y otra cosa Ese Ese Vizcabrita Vizcabrita Ese Ese huevón Ay mi Chicho Chicho Mejor mira Mira hermano Tómate un pasaje De donde De tu serranía Tómate un pasaje Vente a Lima Tócale el timbre A A Chicho Y espéralo en cuatro Ya para que te metas Una violada Porque da las caras Huevadas Y otra cosa Ahí con ese Mamotoya Ese Ese periodista Periodista de Twitter Hermano ¿Dónde está tu jola? No hable huevadas En mi país Nomás das micro A estos impresentables Ay Julita El único que sabe De periodismo En ese panel Es Navito Mi respeto Es ese huevón Que los demás Vienen a hacer la mierda Tu marido Tu marido ¿Qué vas a ver Señores? Pero oímos Te enseñé Que si Ahora justo Están pagándolo Ahora ya sabemos De ese rico Gologolo Del tipo Ya sabemos Quién Claro Quién le ha mandado Quién lo ha mandado El señor lo ha mandado Gologolo Vamos Vamos No le digas A tu proposición Que más llave Ope Pero dile algo Isaac Dile algo Porque a ti te ataca Y bueno Yo no tengo nada Que decir Que sigan atacando No hay publicidad mala Vamos Claro Quizás A la sim A la sim Porque Messi tiene una foto idéntica Donde todo el mundo lo queda mirando como el domina Y ayer igualito En el partido con Manucci Todo el mundo lo queda mirando a Kipre como juega Y nadie lo marca Entonces Eh Sabe cómo jugar Sabe cómo jugar Ahí está Di algo Porque yo sé que tú Quieres decirle algo a ese señor Vamos ¿Qué piensas de lo que ha dicho Fabián Nessi? Con la puta Lo que más fuerte en el grupo Tú sabes Isaac El grupo es fuerte En el grupo que tenemos Y sabes que Tú sabes que el señor Fabián Nessi me ahumó Cuando tomó un cigarrito Y no más Ahí la dejo Sabes que con ese rostro ya Vergüenza ajena Vergüenza ajena Dale vamos a conocer Vamos Vamos Dale Hablaste bello Hablaste mal de exitosa Escúchame Ahora pues Ahora 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 contesta Ahora contesta Ahora contesta Ahora contesta Ahora contesta Amigos de ATV Amigos de ATV Te voy a explicar Te voy a explicar Vengan acá Hablame un amigo Están me tratando de exitosa ¿O no hiciste eso? ¿Hiciste eso o no? Ahora dilo para el marijón Ahora dilo Ahora dilo Ahora dilo Responde Responde Ahí está El gordito panes Ahí está Como añejan estos audios Como añejan bien Vamos O vamos O vamos O gro 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 Ahora que va a decir 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 Solamente falta que ingresen Los maricones de Dolorier Y ocho y Pantoja Y están todos listos Para que se vayan de la manito A hacer su marcha En el FGTBI O gro gro Dos horas del programa Hablando huevadas Y me digo Que si tal técnico Va a llegar Que esto que el otro Que demás Que mi fuente Es el guachimán De mi barrunto La señora que vende ceviche En la esquina de Católica Con aptao O gro Tienes treinta años En esto Quince años Sin cobrar un sol Tu sabes como son las cosas O gro Que pasa gro Porque tu no hablas Dicen la verdad Que también te están mandando Tu sobrecito Del fondo blanca azul Así como le mandan A Mr. Pete Y por eso no dices nada No me hagas pues gro gro Tu sabes como se maneja esto Ahora entonces gordito marimú Viene que si señor Que yo le he dicho A Messi Que le he encarado Que puro humo O el gordito Así ayer te han metido En la mano por el culo Y te han metido Un patadón en la cancha Y tu que has dicho Ay colega Juega bonito colega Estamos entre colegas Por favor Gordo cabro Saludos a los extraterrestres Que están bajando A la tierra Navito Saludos hermano Rico fumé Que van a ver en ese tono Rico fumé Atención policía nacional De Cusco Grupo Eterna Ya saben a donde ir Sal Se mató Se mató Se mató en vivo No Vamos 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 Últimos audios Se barren Chanca basura De mierda Ope Bruti Vamos a ver así Profe Bruti Un saludo No hay más Ahí está Upa Se acabaron los audios Entonces vamos despidiendo Vizcarri Cuidate Por el fin Mañana Jordi Del fondo blanqueazul Por eso no critica No Saludos A toda la gente Esperamos la chava de transmisión Saludos para Saque Con Con la Vito Saque 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 ¿Cuál ¿Cuál El Inter Con el Orlando De estos partidos Nacional Boca Yo que gana Boca Gana Boca 2-0 2-0 Ya vamos Pereira Contra Independiente Pereira Gana 1-0 Con Gol de Arley Los chavales Señor Por eso es que Este tipo Gol de Arley Independiente Señor Repete Señor Repete Mi pródigo Señor Repete Atletico Milero Palmera Gana Mineiro 2-1 Durante Burro Independiente Del Valle Tres títulos Internacionales Pereira Pereira ¿Quién lo conoce? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ve a dar un positivo De fútbol? No Dale Vamos con su americana No Si quieres que te diga con fútbol Quieres que te diga con fútbol Independiente Vamos con su americana A ver rápido De velocidad 2-0 hermano Sobregana Vamos En Ecuador Trabajan Colombia no trabaja señor Colombia no trabaja señor Colombia no trabaja Colombia no tiene ni árbitro Inter Orlando Hoy 7 de la noche Roldán Vas a decirme Roldán Colombia no tiene ni árbitro En Colombia no trabaja nadie ¿Quién gana? Señor Gana Orlando 1-0 Silvio Mira lo que está hablando No sea malo Mira Señor Confío en Orlando Confío en Orlando Confío en Orlando Todas las veces que Pedro Galés Enfrentó a Argentina O tal vez Ya lo ponemos así simple Enfrentó a Messi Nunca gano Nunca Un poco mejor Para mañana Irme a Lurín Temprano Ah su americana Dale Botafogo Guaraní Gana Botafogo Y a ver Estudiantes Goyal Gana estudiantes Estudiantes y Botafogo Gana el partido Ya Listo Buena Buena Para toda la gente Que pueden seguir mi Twitter Como yo Por Facebook También Por Youtube Vamos a ver si mañana Esperemos mejorar Un poquito para ir Mañana a Lurín En el entrenamiento de Alianza Y ahí está la pinchana El día de ayer Con toda la gente En el capo Y también Hoy A ver Hoy justo Tengo la 1 y cuarto de la tarde Me han llamado Colegas ecuatorianos Para Radio Tricolor Para información de Paolo Guerrero 1 y cuarto de la tarde Radio Tricolor De Ecuador Si tengo colegas allá Ayer me pasó Hablamos a la noche Que ya Quería información Y sobre Paolo Guerrero Lebo de Guerrero De mañana Contra Ñublense Ahí está la red Y 1 y cuarto de la tarde Hoy en Radio Tricolor 1 y cuarto Radio Ecuador Ahí está Radio Tricolor 1 y cuarto de la tarde Y a la noche La del fútbol Con la ciudad internacional También del partido Orlando Cindy Con Inter Miami Que tengan buen día muchachos Nos vemos el miércoles Chau chau Bien, está bien Cuídate Está bien Está bien Está bien Felicitaciones Cuídate Cuídate Chicharito Volvemos mañana contigo Nos vemos el día de mañana Silvio Y como te dije Hoy día Luis Los resultados Rapidito Gana Boca Gana Deportivo Pereira Y gana Palmeiras Boca Deportivo Pereira Palmeiras En el otro Estudiantes de La Plata Y era Botafogo Y Estudiantes de La Plata ¿Por qué era el otro partido? Ah y Botafogo Y en el Inter Versus Orlando Miami Miami Inter Miami Ya Cuídate Chicharito Hablamos Bueno Nos vemos en la noche Recuerden que a las 2 y 30 Hay Retoxic No, 3 de la tarde Perdón Hay Retoxic Ahí con la chica Luciana Michelle Johanna Y me pueden seguir en mi canal Bueno, en mi Instagram Y bueno Recordad que Luisa Víncula Juega hoy día En la noche El equipo juega de visita Cavani no estará en el once titular Luisa Víncula Jugará como volante Volante por derecha Y también Alexander Callens Alexander Callens Está en la banca de suplentes Su equipo está empatando 1 a 1 Minuto 55 Frente al Napoli Italia Amistoso Internacional Está en la banca de suplentes Alexander Callens Esperemos que haya minutos En el partido del día de hoy Nos vemos Silvio, Isaac Estefano Jesús Navito Nos vemos el día de mañana Cuídense Chau Gracias Nos vemos Hermano A ver Despedimos ahora ¿A quién? A Al popular Navito ¿Ya? ¿Ya? Sí, justo A ver Dale, tranquilo Justo me está No es Federera No es Federera Quien me está llamando Pero Bueno A ver Silvio Pásanos Sí, ahí tenemos todavía El Raimi El Raimi Fest Para todos los que quieran Venir aquí en Cusco O estén en Cusco Porque de repente Lo ven en diferido Para el día Domingo 13 de agosto El domingo 13 de agosto Estamos en el Valle Sagrado En Lamay Al costado del restaurante Pacharreal Sí, listo Me avisan por privado Quienes van a querer Que yo les reserve Algún cupo Para la zona Navito Con descuentos interesantes En consumo Y en vida Ahí está En tu Facebook Te comunican Sí, sí Tranquilo Vía mensaje Tranquilo No hay No hay ningún apuro Todavía Estamos a 11 días Del evento Así que Por mi parte Tranquilo Silvio Solamente te lo digo La La estadística Que me da Vizcarri Hermano Pero por favor Respeta los números Papá Respeta los números Han jugado Tres veces Nada más Galece Contra Messi O sea Es muy peruano Es muy chauvinista Decirte Que Wow Messi nunca le ha hecho goles A Galece Pero ha jugado Tres veces Hermano Una estadística Se hace a partir De diez partidos O sea Tu estadística Es tan Cuatro ocasiones Señor Cuatro ocasiones Galece y Messi Eliminatorias Dos grupos de Argentina Dos empates Y ninguna victoria De Perú Bueno Valor de la novena Pero por ejemplo Esas estadísticas Que te dan allá En la tele En 1190 Directiví Liga 1 Max Ahí Complementar la información No todos los días Un peruano Las estadísticas Se hacen a partir De diez resultados Pues papá Han jugado tres veces O sea Yo voy a jugar contigo Una vez Te voy a hacer cinco goles Y te voy a decir Jugaron alguna vez Y Navito le metió cinco goles Siempre a Vizcarrita No puedes hermano Simple Para mí lo gana Inter de Miami Porque lo tiene Al Rey Sol Al jugador que salió De la Playstation A la realidad Lionel Andrés Messi Cuchitini Nada más Silvio Te dejo Cuidate Un abrazo Un saludo a todos Un fuerte abrazo No fumen tanto Bien Donadito Ojalá vuelan La TV Vizcarrita Resultado rápido Nacional Boca Nacional Boca Boca Junior Boca Junior 2 a 1 Con Nacional En Uruguay Pereira Independiente Independiente del Valle Lo gana No sé por cuánto Pero es un marcador Creo que Abultado Un 3 a 0 Podría yo Mineiro Palmeiras Empate Silvio Empate Empate para los dos Inter de Orlando Inter de Miami No sé cuánto quede Pero va a ganar Con gol de Messi Botafogo Botafogo Guaraní ¿No? El partido de Sudamericana Botafogo De todas maneras Y un empate Entre Estudiantes de la Plata Y Goyas En Argentina Ahí está A las 7 de la noche Ahí está Vizcarrita dio su resultado Cuídate Vizcarrita Volvemos mañana Vale Lecencia Isaac Estefan Un gusto siempre estar en el programa A ver Unas chiquitas nada más Antes de irme Porque John Lozano Que es el representante De Jorleis Mena Confirmó en ovación Hace poco nada más Que el goleador colombiano Tiene una propuesta importante De un club de Arabia Del Al Colodón Ahí está De Arabia Saudita Y podría dejar César Vallejo Y malas noticias también Para los equipos femeninos Sudamericanos en el Mundial Porque ya quedaron eliminados Brasila Brasila quedó eliminado Por Jamaica Imagínate Empataron 0 a 0 Y se quedó con 4 puntos En el tercer lugar Y no va a poder disputar más El Mundial Femenino Al igual que Argentina Que no pudo conseguir Una victoria Al menos en este Mundial Y se fue también Como último lugar En su grupo ¿Cómo salió Argentina? Último lugar Sensei Último lugar en su grupo Que comparte con Sudáfrica Suecia Y también Italia Italia eliminada también Y Argentina del mismo modo Se quedan fuera del Mundial Femenino Solamente tenemos a Colombia Por parte de Sudamericanos Por ahora Cuídate Nos vemos muchachos Que tengan buena tarde Chao chao A ver Rápidamente los resultados De los partidos Y un par de informaciones De peruanos Vamos a ver ahí Los resultados A ver Nacional Boca Juniors Yo le doy las fichas a Boca Boca va a ganar Luego tenemos a Pereira Contra Independiente del Valle Lucha llanera Entre estos dos equipos Uno de Colombia Otro de Ecuador Yo creo que Independiente del Valle Se va a imponer Aunque Quizá veamos una participación Ahí de Arley Rodríguez No vamos a estar viéndolo Y luego el Mineiro Contra Palmeiras Yo creo que Palmeiras va a sacar A reducir la casta De campeón ¿No? Mineiro también ha sido Campeón en la Libertadores Sí, cierto En el 2013 Con Ronaldinho Pero Está lejos de su mejor nivel Un poco irregular El cuadro del Mineiro Vamos con la Sudamericana Ahora A ver Botafogo Contra Guaraní Esto no hay discusión Esta es la fija De la Sudamericana Botafogo Le va a ganar De todas maneras A Guaraní Botafogo Que vino del descenso El año pasado Y hace un año También Que estaban en segunda división Ha resurgido De las cenizas Jualabe Fénix Y está siendo el líder Ahora del Brasileirao Así que ojo Con ese Botafogo Luego Estudiantes Contra Goyaz Goyaz No es un equipo Que tenga mucho fuste Ni muchos jugadores Quizá le va a ser complicado El primer tiempo Pero Al final Se va a imponer El cuadro Argentino De estudiantes De La Plata En cuanto a Noticias internacionales El Alilal De André Carrillo Le ganó 2 a 1 Al WAC En la Liga De Campeones Árabe No jugó André Carrillo Ojo Estuvo en el banco De suplentes Y en ese sentido Vamos a estar A la expectativa Del partido Del Inter Miami Contra Orlando City De Galese Y de Wilder Cartagena Yo creo que va a ser Un partido Lo van a sufrir Los peruanos Inter Miami Lo va a ganar Y en el otro partido A ver Vamos a ver Aquí Aquí había otro partido Internacional Ojo Este es un amistoso Internacional Por la Florida Cup Van a jugar A las 6 y media Juventus Contra el Real Madrid Partidazo Al igual que el de ayer Entre Barcelona Y Acemila Bien Bien Nos vamos Cuidate Un fuerte abrazo Y nos vemos A las 8 pm Todos Conéctense Pipos Brutos Valencianos Cactus A las 8 de la noche A Minuto Caliente A través de Minuto TV Cuidate Cuidate Con cuántos likes Nos vamos Producción Con cuántos likes Nos vamos Más de 2 horas Ya estamos haciendo Casi 3 horas Vamos Vamos Llegamos a 3.50 Gente Vamos Vamos Isaac No te piques Todo el chavo Entienda Papá Holger Brutini Vamos Llegamos a 3.50 Vamos Vamos Gente Vamos Corre un Vientecito Por aquí Edwin Darwin Prieto Avendaño Que nos dice Edwin Darwin Prieto Avendaño A ver Que nos dice Señor Ogro Mesarina Los brutales Que solo conocemos A Mesarina Que lo hizo Toroscar Dice Y nuestro Cabroscar Adelante Cutoscar Dice Fuimos Nos dice Wulder Rodríguez Un abrazo Para Wulder Lleguemos A las 3 horas Sensei Dice Cristian Benavente Un abrazo Baile el gallo negro Silvio Dice Fernando Salvatierra Pigan 400 Gustavo Enrique Reyes De la Cruz Vamos 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 Gustavo Enrique Reyes Sensei Está comiendo Su pitahaya Si Ya tengo que ir Por esa valla Está la pitahaya Sensei Salúdenme Por los 20 miembros Por los 20 miembros Y Un abrazo Para Rony Mesa Un abrazo Un abrazo Para Rony Rony Mesa Buen programa Buen programa Silvio Gracias por acompañarnos Todas las mañanas Martín Puertas Abrazo para Martincito Puertas También Un abrazo Martín Manito arriba Vamos Cuantos Cuantos jugamos Slay arriba Tenemos Sensei Parece Don Pedito Ja 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 Ya dale Ahí está Faltan 5 Sensei Rico por ama El de hoy Claro Entraron Entró 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 La gente Entró Andy Moreno Un abrazo Andy Está como cañón Los odífonos Andy Moreno Sensei Diga Diga Cusicus 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 Silvio Cuando Para que se le Para que se quite El polo Dice Rumbelito No 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 puede hacer eso De quitarse el polo Vamos Vamos Saludos Chaclacayo Un saludo Para Barley Chocisca Chaclacayo Un abrazo Lindo clima Debe estar ahí en Chaclacayo Ahí está En los 350 Lo que prometimos Saludos A la gente Un abrazo Para todos Son el Más 460 Llegamos Llegamos Siempre Llegamos 500 soles Para que se quite El polo No 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 jugamos Con eso Del respeto A la gente Al público Bien Nos vamos Un abrazo Para todos Volvemos Mañana Con estos partidos De la copa Esperando Que hoy O pueden haber Novedades En el tema De alianza Por eso Que hemos Tocado Hoy Podría haber Novedades Hoy o mañana El tema De alianza El técnico De la U Muy poco Se sabe Se está preparando La U Para el compromiso Contra Melgar Va a ser lindo Ese partido En Arequipa Y Cristal Lo de la baja De Brenner Marlos Que preocupa Lo de Lora Por ahora Se queda No tiene ofertas De ningún equipo Lo de Lora Por ahora Están esperando Que se convierte En una oferta seria Nos vamos Cuídense Un abrazo Chao Hablo Borracho Yo voy a cantar Mi sangre Voy a respetar Un poco más Un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Ves cable! ¡El cable de todos los peruanos! Hoy Ves Cable ofrece 100 canales análogos y 50 en HD por solo 50 soles. ¡Ves cable! ¡El cable de todos los peruanos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuánto gana hoy día? ¿Cómo ve el partido hoy día, Don Alejandro, a su estilo? Voy a verlo con los ojos, voy a narrar por ovación y es empate. ¡Ay! Así que déjese huevar. ¿Usted me ha visto a mi drogarme? Señor, el tema está en forma. Eso pues, no eres nadie, eres una basuraza. ¿Te vas a la mierda? Yo te voy a esperar. ¿Quieres yo? ¡Ay, ay, ay! Vas a ver, yo te voy a esperar. ¿Qué? ¡No, eso no lo escuché! ¡Caj! ¡Oye, tal! ¿Qué pasó? ¡Pero ahora vas a ver! ¡No, no! ¡Te voy a esperar! ¡No, no! ¡Te voy a esperar! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Te vas a la mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!